¿Por qué será que no encuentro el lugar donde pueda encajar? Solo me ven y se van, ni siquiera me dejan decir cómo estás ¿Quieres que me dejan solo, solo, solo? Quise soy un rato pero lloro Si me ves en Roblox solo, solo Vamos a jugar y eso es todo Si me dejan solo, solo, solo Quise soy un rato pero lloro Soy travieso pero no muestro Vamos a jugar y eso es todo Así que ven conmigo de nuevo Reventaremos deja fuerte sin miedo Si nos atrapan, corremos, nadie te detendrá En cualquier juego siempre vamos a bailar A bailar Si nos atrapan, corremos, nadie te detendrá En cualquier juego siempre vamos a bailar A bailar ¿Quieres que me dejan solo, solo, solo? Quise soy un rato pero lloro Si me ves en Roblox solo, solo Vamos a jugar y eso es todo Si me dejan solo, solo, solo Quise soy un rato pero lloro Hola Noah, hola Amy, hola David ¿Vas a jugar DOR? Si, voy a estar jugando DOR con Cherry Arizona hoy Vamos a estar jugando acá a Roblox La invité hoy en mi directo y en un rato la voy a llamar Primero los voy a, voy a saludarlos a ustedes para ya estar, ya comenzar con Con el directo para jugar Roblox Este, gracias soy Danita por ser miembro del canal Oh, alguien ha donado Hola Hola Ray del Trueno, un saludito Roxy mandame un saludo Saludos, saludos, hola Ah, por cierto, feliz día de las magres allá en México Solo sé que es el día de las magres en México Acá en Perú donde estoy viviendo, este, es el domingo de esta semana En otros países, creo que en Chile Creo que también es el domingo en Chile, o no sé, díganme cuándo es el día de las magres Dependiendo del país, porque no, o sea, no es el mismo día para todos los países de la tarde Hola Miguel, ¿Cómo estás? Saludos, es hoy Didi NPC, Didi, ¿Eres chilena acaso? Hola Julián Hola Diego, hola ¿Cómo estás? Hola Narrando, hola Nale, hola Jennifer Hola Santi, gracias por el superchat, muchas gracias, saludos Este, hola Luis Hola Spartor Hola Renato Aguadegu en Perú Este, aquí dice Hola Dígan, un saludo para ti Gracias, gracias por ser miembro Hola XXXXD Stitch, gracias por regalar una membresía Hola soy fan Ah, hola Alecán, ¿Cómo estás Alecán? Ahí está Alecún Este, hola Alice, un saludo Hola Alex Hola Dominica, hola Emily, hola Galletita Ok, voy a llamar a Cherry Por cierto, esperen Esperen, esperen Este, me acaba de llegar la placa del Ogro Canal Ustedes saben que tengo Ogro Canal En Youtube Este, déjenme Se los enseño Tengo Ogro Canal en Youtube Que lo comparto con Sacha De hecho, tengo dos canales más Y pues, me acaba de Hoy recién me llegó la placa de ese canal Me la envió Youtube Al fin Y pues, este es el canal que tengo compartido con Sacha Juega Ahí subo a veces Este, no Lo tengo bien descuidado, la verdad Hola Aníbal Pinto Donó 550 pesos chilenos Hola Aníbal Pinto Así que vamos a hacer un unboxing Voy a hacer No sé si escucharon un perro Voy a hacer un unboxing de la placa Aquí está Espera, se las enseño Para que vean Esta es la caja Oh, alguien ha hablado De la caja, güey Eh, pero la voy a abrir con ustedes Al final Al final del directo, ¿ok? No voy a estar tanto tiempo en directo Porque la vez pasada El último directo que hice Duró como cuatro horas Los que estuvieron ahí Muchas gracias por acompañarme Duró cuatro horas ese directo Entonces Este directo va a ser más corto Hola Aníbal Pinto Gracias Así que al final del directo Les invito Para que estén acá conmigo Abriendo la placa Y todo eso, ¿ok? Pero primero vamos a jugar con Cherry La voy a llamar por Discord Esperen un momento A ver La estoy llamando por Discord Alguien ha abonado Hola, Esti Hola, Cherry Hola ¿Roxy Cake? Esperate Sí, eres tú, Cherry ¿Ya estás en vivo? Sí Ay, verdad No te avisé Sí, ya estoy en vivo No manches, no manches Estoy Yo te voy a invitar ¿Cómo estás, Cherry? ¿Cómo te encuentras? Bien Bien Todo bien, Cherry ¿Y tú? Igual emocionada Emocionada Qué bueno Oye, ¿qué vamos a jugar? Mira Podemos jugar Door o Carray Tengo un mapa Es que Hay un juego de Carray Que se llama Crea tu Carray Pues es como varios mapas creativos No, 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 no Pero suena muy cool Una pregunta Tú estás en directo Porque hace rato Me salió para ti Un directo En TikTok Ah, sí Estaba en TikTok Pero no, no Ahorita De chile De chile Espérame un momento Espérame Que voy a agradecer algo Sale Hola Elizabeth Soy tu fan ¿Me mandas un saludo? Jenny Gracias Un saludito Un saludito Y gracias por tener todos mis accesorios Hola Maruchín Saludo Hola Elizabeth Gracias Y Esperen chicos Carol González Muchas gracias Por el super chat Gente Bueno, voy a estar jugando con ella Creo que Carray primero O Dor, ok Ella es Cherry Arizona Si no la conocen Igual su canal está ahí Este Con el arroba Cherry Arizona La pueden buscar Y se suscriben Si les gusta su contenido Es una youtuber de Roblox Va Si no la conocían Bueno Me voy a desmutear Para hablar con ella Ok Ustedes también se pueden unir A jugar con nosotros No se preocupen Porque en el título dice Jugando con suscriptores Y con Cherry Arizona Va La mayoría me voy a meter A servidores privados Para que sepan Maruchín donó 25 pesos mexicanos Desde Superchat Hola Maruchín Ok Maruchín Hola, hola Si no te importa No sé si estés en directo Para que no se junte todo O si no No, 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 amigo No te preocupes Está bien complicado mutearse Para agradecer Uy, no te mutees Ya, ya Ya, está bien Está bien Ya, mira Tengo un servidor privado O quieres ir a uno público Desde Superchat Uy Como gustes No sé Tu gentecita Si quiere entrar Sí, sí A ver si no voy a hacer despapalle No, ellos quieren entrar ¿Sí o no? Sí, sí Dicen que sí Mira Sí o no, Rosa Vamos Atala ganó 25 pesos mexicanos Espera, ya Sí Soy tu fan Roxy Hola Atala Gracias Ya Bueno, te voy a pasar el servidor privado Va Oye, nunca A ver, pásamelo Creo que nunca he escuchado de ese cart ride Crea un carrito de viaje Así se llama Ok Espera Te paso el link Y te unes ya Bueno, Cherry Mira Hoy Quisiera jugar Dork contigo Porque no sé si te acuerdas En el video de De Orión De Orión Que es la única vez Donde Encontramos jugando Dork Entonces Sí Que fue de raro Porque esa vez Te encontré En las escaleras No sé si te acuerdas Sí 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 Que a mí sí me da miedo Roxy Ay No, ya no real No da miedo ya Este O sea Tú eres pro Sí, sí, sí Yo te carreo Ajú ¿Has pasado el modo difícil? No No, no, no No, no Es horrendo ¿Tú pudiste? Sí, sí No sé cómo No sé Es que mira Estuve En ocho intentos Y lo pasé Creo que Al décimo intento What the fuck ¿Y no te volvió la cabeza? Sí, un poco Porque acá Roto Y me expresaba Ahí te deja unir También me dice Que está cargando A mí también Me dice que Que chinga mi madre Ay, ¿puedo decirlo serías? Sí, pero ojalá El YouTube no Me parezca mal Es que es YouTube Pues sí Ay, perdón Perdón Yusufcito Espérate ¿Ey, ya me va a encontrar? Sí, a mí también ¡Órale! Espera un momento Ay, esperan Creo que a ti Se te oye más fuerte Y ahora sí ¿Se le escucha bien a Cherry? Hola Ya, creo que ya Ay, mira Gracias Jerry Rodríguez Por regalar membresías Ahora se puede regalar membresías ¿Sabías de eso? En YouTube No Es como regalar sus fricciones Ya que tú eres más de Twitch No tienes pata Ya, sí Sí, me lo mocharon Sí, sí, sí Bueno, les voy a pasar el ninja Mira, se van a unir Pero tú, tú tranquila Tú tranquila Es que el server 80 personas Va a haber mucha gente Y la que modere Ah, por cierto A mis moderadores Te manda saludos Se llama Mila Mila Especialmente Mila Y Mila No, Mila Solo Mila Y Edu Y que no se te olvide Mila Y que no se te olvide Mila Sí, sí, sí Hola, Stingles Oye, ¿y cómo es esto? ¿Lo reclamó? No, no, no Espérate Es que mira Si te vas a menú Te salen más mapas Son como mapas creativos Entonces yo quiero ir A uno de esos mapas Este Y te va a aparecer La parte de abajo En la esquinita Para que te unas a un amigo Yo me voy a meter A un mapa Y tú te unes ya Pero espérate un ratito Chicos Ustedes se van a poder unir Desde mi perfil Yo lo sé Creo que nos va a mandar A uno público No, sí Nos va a mandar A uno público De acá Bueno, al menos Los que se lograron Meter al server privado Y los que no se lograron No lograron entrar Pueden meterse al público Donde me va a mandar Es que acá Ay, salí volando Es que acá Es como que el lobby ¿No? El lobby De hecho Si le das Si te vas a un mapa Y quieres volver Te manda el lobby Que va a ser este Ok, ok, ok Ya, ya, ya Mira Me voy a unir a un mapa creativo Y tú te unes a mi va Ay, ¿cómo? Solo te va a aparecer en la esquina A unirte Ay, Dios mío Hola Soy muy anciana Qué vieja Estás muy vieja, amiga Sí, ya Ya me estás pegando De los 20, eh ¿Qué? ¿Ya tienes 20? ¿No tenías 15? ¡Seis días! Mira, ¿qué no hayas Te haciste? Hola, Maruchi Ya, ya, ya A ver Me voy a unir ¿Qué? A un paseo colorido Ahí te va a aparecer Que yo me acabo de unir ¿Te apareció? Azu ¡Ajumecha! ¿Nada? ¿En menú? ¿En menú? No, no En una esquina Te aparecía unirte Ah, ok Ya, ya, ya Estoy aquí, estoy aquí ¿En serio? Ay, hola, Cherry Ya, ahora sí Este es un mapa creativo Vamos a agarrar un carrito Las dos ya Ay, qué kawaii Ven, ven Súbete, Cherry No, no Espérate, espérate Es que sí Me olvidé que eres el dinosaurio Soy el dino, soy el dino Cherry Cherry No, te ganaron Te ganaron De nuevo, de nuevo, de nuevo Ya, espérate Ay, no, no puede ser Luna, dos corazones Sí, te pueden acropellar acá Hola, Luna Muchas gracias Oye, ¿y cuántos personajes tienes? Yo Tengo un montón A ver, ellos te van a decir Chicos ¿Ustedes acuerdan cuántos personajes tengo? Lo vi en tu juego Dije, a su madre Este es el Roxy Universe Sí, es que es un Todo es un Universo, la verdad Dice que veinte Tienes siete No, veinte, no Siete Ni yo sé cuántos somos Cuántos personajes tengo La verdad Es que hay algunos Que son Yo entiendo mis personalidades Sí Es que hay algunos que Son como personajes secundarios ¿Entiendes? Oh, alguien a uno A ver, súbete Y si tú agarras un carrito Yo me subo A ver Ahí va Ya No, te saliste Ah, no, ahí está Ya, vámonos No, pero Nos van a acropellar No nos dejan avanzar Eso, mátalos, mátalos Ya, ya, ya está Ahí damos, ahí damos Paseo de carro Ustedes también agarren un carro Ay, los que estén en el server Agarran un carrito Para que pasen Gola Ay, verdad En un carrito Se puede subir como No Ay, yo veo Nos tiraron Es el José Yo conozco a José Es un amigo agregado ¿Dónde estás? Ay, me caí Hola, Valian Star Ya, a ver Oye, pero tú conduces, ¿eh? ¿Por qué? No, es que no me van a dejar conducir Al menos de que te sientes rápido Ay, no Ya me voltearon el carro Es que no se puede Aquí hay mucho desorden Espérate, Cherry Ya, vamos Cherry Sube Dale, Cherry Cherry No Mira, si quieres vamos a Auromapa Que es como que una montaña rusa Pero de carra ahí ¿Quieres ir? Ok Te sigo, te sigo Espérate Maruchin donó 25 pesos mexicanos No debes ir a sentir Hola, soy tu fan Te quiero mucho Ay, gracias Maruchin Gracias También se te quiere A ver, espera Devuélvete al lobby En la tienda En el menú creo que dice Creo que se llama Te dice lobby Regresa al lobby Ok Ya, ahora ¿Ya estás acá? Me avisas cuando te unas Sí, sí, sí No te veo Creo que te van a regresar Ah, sí, es cierto Bueno, igual Como te tengo agregada Creo que te va a aparecer Tu amigo tal Se unió a un mapa Ahí está Ya, espera Déjame buscar el mapa No, todavía no Aquí está, aquí está Ya, ya me estoy uniendo Debería haber un Cartwright de Roxy De hecho Creo que sí Hicieron uno Ay, porque Esta tiene música ¿Te uniste? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Aguántame las caras Creo que se llenó Paula Álvarez Marín Y donó 225 pesos No, así que estoy Hostia Hay música Hola Paula Ah, sí Hola Cherry Ya, ven Ven, ven, ven Vamos a Ay, qué bonito Sí, mira No, no, no En grada, en grada Tú sí sabes leer Es que yo no leí bien Alguien ha donado Bienvenida a Six Flags Gracias, Angie Angie, gracias Por el super chat No se escucha No se me escucha bien O me están croleando Espera, espera Es que creo que No se me escucha O puede ser que me croleen ¿No se me escucha? ¿Sí se me escucha? Ay, 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 ay Ay, ya ¿Entonces por qué dicen Que no se me escucha? Dale la F Dale la F ¿Por qué? Ah, ya Sí, sí Es la de primera persona Ponlo arriba Ponlo cuando estés arriba ¿Dónde estás? A ver Vamos las dos en un carro Ven Acá Súbete Cherry Vamos, vamos, vamos Súbete Cherry Vamos Cherry Mítense muchachos No, espérate De nuevo, de nuevo Acá Cherry Cherry Corrido Cherry 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 ¿Es Nino? No Tú puedes Cherry No No, de nuevo, de nuevo Vamos con la pelona ¿Dónde estás? Ya Aquí, aquí Ya Soy el Dino Ah, son bien veloces Muchachos No me dejan jugar No Ay, espérate De nuevo, de nuevo O si no Ay, me agropellaron Me mataron Me regresaron Delicio O si no Tú, este Apareces al principio Al principio O sea O sea Que tú agarras el carrito Y yo voy hacia ti Nadie va a saber el plan Te lo juro Tengo delay En el directo Creo Ya, ¿dónde estás? A ver Este, este, este Ya, ahí está Ya, pon F Pon F Pon F No, hay gráfico Ya está Tenemos un nombre Emo Ese es José El que nos echó El carrito hace rato Ya Pon F Y vas a ver el paseo Bueno, en realidad No, me morí No ¿Te morís? Oye, ¿qué? ¿Cómo me morí? Hola, González Sánchez Gracias ¿Cómo me morí? Un anonismo de veras Se habrá caído el carro Ay, man De nuevo, de nuevo Ya, Cherry Agarra el carro Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ahí está Ya Súbete Ya Vámonos Sí Espérate Hay un carrito adelante No me dejes a chocar Adiós, muchachos Soy tu fan Hola Qué hermosa colaboración Dice En verdad No es la primera colaboración Que hacemos, Cherry De hecho De hecho, Cherry Te puede explicar esto De hecho, Cherry Te puede explicar Que no es la primera colaboración Uy, mira Se ve genial en primera persona Sí Parece Yo me guacaré ¿Has ido al Universal Studio? Que es un enrolo Igualito Sí Es buenísimo ese juego No, sí Jajaja ¿Cómo se llama el juego? Se llama Crea un carrito Crea un carrito Así se llama Bueno Y ese fue todo el paseo, Cherry Espero que te haya gustado Por favor Déjala ahí el mapa Muy bomba Ya, ahora vamos a A ver, regrésate al lobby Vamos a agro mapa Ok Ya, espérate Es que yo Es que tengo un mapa De Sacha Juega Que lo creo Entonces le voy a decir Que me pase el código Y tú pones el código arriba Para que te unas Eh, mira Vas Sí Buscar Y acá pones un código Ya te lo voy a pasar Por Discord Espérate Que se lo pase el chat Ahí les va chat No Espérate, espérate Ni siquiera yo te he pasado el código Es cuatro Pásame Sí, gente Anoten, anoten Es cuatro No Cincuenta y dos Ajá, anoten Hola Brinis Hola Valeria Eh, luego de esto Podemos ir a Dor Mira, podemos jugar de todo Tengo un lobby también Que guardé Para jugar contigo Va, va, va Pues mira Yo mañana no tengo clase Así que Vamos ¿No quieres que la gente? Alguien ha donado Ah, ya, ya, ya Porque ¿Es feriado? No, porque yo ya no estudio Hola Roxy Chirri me saluda Porfa, díganme M.O.P.L.Z Ah, Best Bestaboy Gamer Quiere que lo saludes Y que le digas Bestaboy Sí Sí Que le digas Emo Emo Bestboy 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 Creo que algo así Bestboy Un saludito Gamer Un saludo Ahí te pasa el código Es el primero No sé le enviar mensaje a Sacha Por si acaso Únete para enseñar el código Gente Estén atentos A los que estén en el juego Porque Les voy a pasar el código Para que ustedes también se unan Y jueguen con nosotros Los va Órale Hola Doraime ¿Qué? Ahí se A ver ya me uní pero Se unió una amiga que tengo agregada Ah no, no pasa nada ¿Cómo desactivo eso? No se puede creo No sé Hola Sampro Sí me bañé ¿Por qué preguntan eso? Ya está Ese es el código Es 17 Igual lo voy a pasar por el chat El código es ese Para que se unan Ay, Dios mío Parece Among Us esto De pásame el código Ya está Hola Candy Te ayudo Está difícil Este Sacha lo hizo así Sí Que se vaya para atrás Sí, tienes que tener cuidado acá Porque se va para atrás Yo te voy a estar expecteando A ver, vamos a ver si tú puedes Mira Te toca pasarte tú un caray Yo te voy a estar expecteando Tengo paula Está volando, Jesucristo Sí, es que me compré los hacks No, mentira Es un pase de batalla Ay, hay baches Un pase de batalla Ni que fuera Fortnite Espérate Es un pase de juego Ya está Aquí ten cuidado Yo te recomiendo Que tomes impulso de la grass Te voy a agarrar vuelo ¡No! ¡Híjala, la tostada! Pinche Homero Simpson Me volteó Ya, de nuevo ¡Es agresivo! ¿Dónde estás Chico? ¿Dónde estás? ¡Ay, no me reten! Vájate, le voy a subir el volumen Le voy a subir el volumen ¿Ya se llenó el server? Sí, gente Ya se llenó el server Ahí les voy Ahora sí Ya se llenó Ya estamos acá Ya no hay espacio Un saludo Hola, Monse Saludos A ver, Cherry ¿Dónde estás? ¡No! Ustedes agarren un carrito también No se pongan en el medio Porque dan gráfico ¡Ay, que vaya! ¡Qué rico! ¿Cómo? ¿El perro panzón? ¡Cherry! ¡Vamos, Cherry! ¡Tú puedes! ¡Ya, dale, Cherry! ¡No! ¡Ay, pensé que te habías muerto! ¡Dale, Cherry! ¡Tú puedes! Ahí voy ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Te cayó la perra! Sí ¡Vamos! ¡Vale! ¡Hola, saludos! ¡Hasta la hora! ¡Cara sonriente! Para... Un saludito para Fernie Para tu mejor amiga Fernie A ver... No, no te veo ¿Dónde estás? Te volviste a morir Estoy en el inicio Confiando en Dios Teniendo fe ¡Apúrese, señora! ¡Bip! ¡No te veo! Espérate, ya te adelantaste Estoy en el frente No, te volviste a morir Ah, no, estás ahí Vamos, tú puedes Estás con el coco A ver, deja que... Oye, ¿sabías que todo Roblox se llenó de cocos, güey? Sí Yo no sabía ¿Qué es eso de coco, Vita? ¿Qué es eso? Es un evento No sé Creo que es un restaurante De cocos Ah Yo pensé que era un meme Acá, colombiano Un poco así ¿Este señor no se quiere mover? ¿Se durmió? Hola, W Sí, quizás juegue de Team World Dice que quiere que juguemos Team World ¡Oh, este estaría bueno! Las dos, las dos Juguemos Team World después Uno, dos ¡Ahí voy! ¡No! Mira, yo te ayudo Yo te ayudo, Cherry Aunque Sí, yo te ayudo Ven, ven, ven Ya ¡No! De nuevo, de nuevo, de nuevo Agarra otro carrito Alguien ha ganado Ahí está, ya, vamos Manu donó 45 pesos argentinos Y acá, de que ¿Qué tal si nos pones un propulsor acá? No sé Dile a Sacha A ver si te pone uno de esos A ver, de nuevo Ven, súbete No, ya me haces guiar en el carrito Ven, súbete Ya, ven, súbete en el carrito Es que hay muchos carros acá Y por eso creo que nos deja avanzar Esa es mi teoría, Cherry ¡Ahí sí! ¡Ah, no! Me subí con un... No importa, no importa Tú, tú sigue, tú sigue Yo te expecteo ¡Ahí está! ¡Yo creo en mí! ¡No! De nuevo De nuevo, de nuevo, de nuevo ¡Levántese, señora! ¡Hola, Wittor! ¿Alguien ha ganado? Ahí estás ¿Qué? Kanji, Oli, gracias ¡Vámonos! Ya, vamos Me subo Me subo contigo Ay, no Me subí Ya no tengo espacio ¡Ahí está! ¡Sí! Cuidado, Cherry Cuidado acá Acá, mira Espérate, espérate Espérate que pase Ya A ver, no sé Calcula, tengo miedo Calcula No, Cherry Tenías que tomar impulso ¡Ya! Espérate No, de nuevo, de nuevo De nuevo, Cherry Ahora sí Vámonos Bueno Bueno, ya fue Mira, último intento Yo sé que este último intento Vas a poder lograr Vas a pasar del nivel 1 Confío en mí Sí, sí, sí Confío en ti Mira, yo Tuve clases de manejo Pipi Ahí voy Aquí vengo con una tocinita ¿Dónde estás? ¡Oh, what the fuck! ¡Ah, ya te vi ya! Sí, ¿se lo van a pasar? ¿Se lo van a pasar? No Se quedaron ahí Espérate, déjame ver Se me paró la llanta ¿No puedes corregirlo? ¿Desengancharme 8 Robux? Oye, muy bien A ver, hazlo Pero ten cuidado De que te lleve la piedra Ya, ya está ¡Qué ganga! Ahora ten cuidado Ten cuidado ¡No! Te llevaste a una, Cherry Mataste a un inocente Disculpa Disculpa Mataste a una inocente, Cherry Mataron ¡Ahí está! ¡Sí! Ya, a ver Corrígelo de nuevo Aquí hay varo Aquí hay pura lana Muchachos, no se preocupen ¿Qué juego es ese? Se llama Este, crea un carrito Crea un carrito Así se llama ¿Y qué hago? ¿Pasa lento? Sí, pasa lento Esto no te mata No te mata Ok Ya, pasa acá con cuidado Ten cuidado por acá Suave Suave Esto es como que Ya, ya, ya ¿Pasa? No, toma impulso Tienes que tomar impulso De esa grava Ok Agárrense, chicos Agárrense, agárrense, agárrense Ya, ahora Dale la manita Oh, alguien ha donado ¡Uy! Ya está Acá ten cuidado con los martillos Hey, Angie Muchas gracias por el super chat Una vez más Ahí voy Ok, ok, gente Tomen, tomen, este Nota Lo que va a hacer Cherry Es demasiado Peligroso No lo hagan en sus casas No conduzcan un carrito Con martillos volando Inmensamente grande ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ya, detente! ¡Detente! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Cherry! Acá te puedes caer Acá hay baches Creo A ver, ya Dile a Sasha Que lo ponga más difícil ¿Eso qué? Ya, 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 ya Ya, avanza Avanza, avanza ¿Qué? Avanza ¿Aven, suecito? ¡Cuidado, Cherry! Te vas a quitar No, mentira Vas bien, vas bien, Cherry Escúchame, escúchame Atenta Todavía no... Para, para, para También ten cuidado Con ese cañón Ten cuidado cuando pases Ya, y acá Cuando tomes impulso Y estés hasta arriba Tienes que saltar Porque hay un checkpoint O si no saltas El carrito se va Es algo cruel, ¿ok? Si no saltas El carrito se va de largo Y tú pierdes Ay, Dios mío Mis reflejos Vamos, Cherry ¡Eso! ¡Ya, ya! Yo te digo Cuando saltas ¡Salta, Cherry! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Bravo, Cherry! Muy fácil, la verdad Muy fácil Sí, para nada Tardaste demasiado No, no, para nada Hola, Lauti Hola, Blue ¿Cómo están? No, hombre Ya se están tardando Los de allá abajo Tan fácil que está ¿Verdad? A ver, vamos a ver Cómo están allá abajo Mira, súbete, súbete Ay, ay, ay Yo voy con ustedes Yo voy con ustedes Ok, ok Vamos Los cuerdos Ay, no Me dejaron, güey Espérame No, ya no hay espacio Para mí Yo voy en un carrito aparte No se preocupen Yo voy a grabar Seis nuevos soles Desde Super Chat Ahora se pondrá peor XD Sacha dice que ahora se pondrá peor Vamos a ver si puedes Acá puedes pasar rápido Acá no No te desvías Ten cuidado acá Uy, uy, uy Ahí vamos Toma Vamos, Roxy Faltas tú Yo, yo no sé, Cherry Soy nueva No, mentira Acá toma impulso Y ve rápido Y te detienes En esta No, no No, no No hagas eso Ok, aquí voy ¿Dónde estás? ¿Me escucharon, muchachos? No, me caí Eso, Cherry Tú puedes A ver Voy al nivel 2 Me voy a regresar Ya, vamos No, José Ya no hay espacio Y que soporte A ver Hola, José Manuel ¿Cómo estás? Saludo Hola, Diego ¿Listo? ¿Te bañaste, Cherry? Dice si te bañaste Ah, pensé que tenía que No, no, no Por acá ya tienes que frenar Ya Tienes que agarrar impulso Y luego frenar Porque te desvías De nuevo, de nuevo ¿Dónde estás? Ah, estoy acá ¿Qué? ¿Sí te lo pasaste? Sí, es trampa y vuela Ay, hiciste grampa No, no, no Ya, ya, ya Acá Toma impulso Hola, Roxy Me saludas a mí y a mi amiga ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? Hola, Agus Un saludo para ti Y para tu amiga Acá arriba Estoy contigo Acá, arriba Estoy volando Hola Oh, ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya ¡No! No, no No sé cómo es acá Creo que tienes que ir rápido O ir despacio O tomar un poquito de impulso Es ir con cariño Sí Ay, mira Bueno, te sigo Ah, ¿sí hay espacio para mí? Sí, claro Ahí ya ¡No! Ya, de nuevo De nuevo Novia El carro no me quería, Cherry Ay, no nos quieres Está bien, Roxy No, yo no Es el carro Es el carro ahí Ya Ahí vamos, ya Vamos, vamos Ay, pero yo no conduzco Ahí está Ya La Cherry conduce La Cherry conduce No, nos atoramos Ya Ahora sí No, dejaron a la tocina Con estilo Bienvenida al tour de México A ver, ¿te puedes desenganchar? ¿O quieres de nuevo? Porque estamos cerca ahí Ah, ya Bueno Es que tienes Robux Ya hay Robux Una vez más Demostrando a Cherry Que no es humilde Arriba el clasismo No es cierto No, güey Abajo el clasismo ¡Vámonos! Arriba el co- No No La madre De nuevo Te mando a salir Y la que hable Deboraste Hola, Tubo ¿Quién es Tubo? Me dijo Tubo Jueguen Dork Ah, sí Vamos a jugar Dork Paciencia Es que ya quieren de una Que vamos a Dork Hostia Ya, eso ¡No! Te iba a decir que frenes Te iba a decir que Espérate De nuevo De nuevo Vamos, Cherry No te rindas Si pudiste con ese nivel Bueno, yo voy a Granja No se preocupen Si pudiste con ese nivel de abajo Puedes con este Claro Esto no es nada Ya, neta Es que estaba jugando Con los pies Ah, sí, ya me lo voy a pasar Sí, sí, sí Es que les estaba dando chance Ya, ahora sí Creo que es rápido ¡Ay, frena! ¡Frena! No, me regresé demasiado Ya Ya, ahora toma Un poquito de impulso A ver Voy a verte Y te sigo Ya, no hagas eso Muy bien Ya, no hagas eso, güey Ya, de nuevo Yo te veo desde acá Vamos, tú puedes Yo estoy en el nivel Ya me lo pasé Ya Tres, dos, uno No, me caí No, me caí No, me caí Ay, no Es que, es que Sasha No le sabe la gravedad Obviamente ahí me voy a caer Debes ir lento Dice Sasha Que deben ir lento acá Vamos lento Ve lento, Cherry Vamos, tú puedes Bueno, va conduciendo, Lemo A ver si conduce mejor que yo Ah, verdad Ya, ya, ya Y creo que él ya se lo pasó Te ves bien chistosa Uy, uy, uy ¿Yo qué? ¿Por qué te ríes de mí? Es que se te ven bien bonito Los ojitos ¿Qué? ¿Qué ojitos? ¿Cuáles de este personaje? ¿Los cuadros? Tengo cuadros ojos La de la cucaracha No, 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 no No, 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 no Porque los ojos del dinosaurio Son como que medio babosos No ¿Vale? Roxy, vas a volver a jugar Bloxburg PST, me saludas Bloxburg No sé A veces entra Bloxburg Pero nomás para ver mi casa Porque la tengo bien abandonada Pero quizás algún día vuelva a jugar Bloxburg O hacer la parte 2 de Caso Cerrado en Bloxburg ¿Ojito? Es que yo hacía Roleplay antes en Bloxburg Así empecé ¡No manches! Ya, vamos Uy, ¿qué pagó? ¿Tú pagaste? Ay, ay, ay Pensé que el chico era el que conducía Le metió plata a Roblox ¡Vámonos! Ya, Cherry Acá Lento Lento Tienes que ir lento acá Cuando estés en la curva esa Tú solo aprieta El frenar antes Ya Ya, toma impulso Frena No Ya, demasiado No, demasiado De nuevo, de nuevo Y volar No Gente, denle buenas vibras Y volar No Es que no andamos vibrando alto Ahí está ¡Ya, frena! Ahí está ¡Eso! Bravo Ahí, cuidado, Cherry Ahí, cuidado Bravo Ya, sube un poquito No te adelantes Espérate Esto Esto Te voy a explicar cómo es esto Mira A ver Vamos a ver si lo sacas tú Pero es que no quiero Que vuelvas a perder Porque tienes que hacer todo eso igual De nuevo Ya Acá lo que tienes que hacer Ajá Es este Tomar mucho impulso Y saltar aquí En la cosa verde Pero tienes que tener cuidado Con esos cañones ¿Ya? ¿Qué dice el cartel? Piensa 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 Tienes que pensar Piensa, güey Si no me lo dice No pienso, eh Verdad Yo recién me doy cuenta Lo que dice acá Dice Piensa Piensa, pechato No, espérate Piensa Piensa Ah, sí pensó Sí pensó Ya Ven, ven, ven Ahora tienes que agarrar el martillo Subirte en el martillo Y él te va a subir hasta ahí arriba Porque arriba está el chepoy Ay, ¿cómo crees? Sí Arriba está el chepoy ¿Qué? ¡Ya! ¡Wow, Cherry! ¡Cherry, lo lograste! ¡Eso es todo! ¡Wow! Espera, bailemos, bailemos Espérate, espérate Baile épico ¡Oh, sí! Ahí está Espérate, voy a leer algo que me dijeron Roxy Sí, sí, sí Me dicen chico bestia en la escuela ¿Qué opinas? Debe ser porque eres verde No sé De hecho, la skin de él es verde Tiene Es coincidencia Tiene sentido, tiene sentido Sí, tiene mucho sentido ya Conga, conga, conga Ya, ahora sí Ahora Solo las dos Porque los demás se quedaron ahí Pero al menos ya saben cómo Te invito un paseo Viéndole atardecer Vamos, Cherry Yo no sé A partir de aquí Te iba a decir que a partir de aquí No sé nada Así que no te puedo ayudar Porque aquí me quedé Así que todo te lo dejo en tus manos, Cherry Si pudiste tú sola en eso Puedes acá Creo que no tienes que ir tan rápido Ok Cuidado con la perra ¿Una muela? ¿Una bola? Ah Acá también va a quedar Acá también Ay, ay, ay Ten cuidado Ten cuidado, Cherry Ya Ay, 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 ay ¿Y acá cómo? No hay gravedad No hay gravedad Es con ganas Tienes que ir rápido, creo, nomás Ok, aquí vamos otra vez Roxy llega tarde Eh, 39 minutos tarde Pero no te preocupes No pasa nada Ay, ¿qué pasó? ¿Qué te detuviste? No Se me acabó la gasolina ¿Qué? A ver, salta Creo que está, Boo A ver, vamos a otro, otro, otro Sí, sí, sí Es esta Es esta LOL Ya Súbete, José Sí, aquí vamos Ya vamos Espérate que se suba Que se suba Ya Ahí está José, agárrate bien Hola, Roxy Chicas, cuando me uno a ustedes Se me va Agro Server Es que Creo que ya está lleno Por eso te mando Agro Server ¿Jugaremos, Dor? Sí, sí, sí ¿Se te detuvo? Uy, uy, uy Ah, ya Sí ¿Qué pasó, wey? Bueno, ya A ver, acá Vamos Con ganas, con ganas Ve, rápido Ya, detente Eso ¿Y aquí cómo? ¿Esto qué? Pues yo digo que Oh Ah Ya, espérate No, Cherry No No, tenías que esperar Que se le Reversa Reversa, reversa Ya Ya, espérate que se alce Y pasas No, todavía no pases Todavía no pases Porque está como que muy alto Ahí Ahí, ahí No No No, no, no No Creo que tienes que pasar corriendo, eh A ver Reversa Ya ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, Roddy Hola, Marcela Hola, Marcela Eres muy Muy profesional Deberías dedicarte a hacer esto Sí, sí, sí ¿Y ya lo completamos o qué falta? Ah, mira, el nivel cuadro, vaya Creo que es el último ¿Qué aquí dice? Slow, lento Creo No sé, tú sabes inglés, Cherry Agárrense bien Agárrense bien Cuidado Ya Completamos el nivel cuadro ¡Woohoo! ¡Sí! ¡No, qué fácil! Dice acá que sigue en construcción Creo Ah, sí, sí, sí Allá abajo dice algo en el cartel Levántate, acomoda tu auto Dice ¿Se asegura para el siguiente nivel? A ver, vamos Vamos a intentar llegar hasta allá Súbete Yo manejo Ahora me toca a mí manejar Pero ¿Me morí? Ya, Cherry Ya no manejo más ¿Qué pasó? No me llevo al nivel cuadro Cherry ¿Tocaste el checkpoint? Creo que no Voy por acá No importa Puedo volar Creo que no pasa nada Ahí está Ya está Listo Y no fue No, no No fue grampa Porque yo ya había llegado acá Lo que pasa es que no pisé No fue grampa Sí, sí, sí Sí, sí A ver, conduce tú Hola, guay 933 pro Hola, Gerardo Gómez Muchas gracias a los dos por el super chat Dime que yo Ya, ya, ya Pero no te mueras José A ver, avanza Yo voy a conducir Súbete Ay, Dios mío Está nerviosa Ya no Diosito, cuídanos, por favor No te mueras Diosito Diosito Creo que hay que ir Lento Creo A ver, súbanse Mira, esto es como levarte los dientes Como así Uy, ¿qué pasó? No Estaba bien De nuevo, de nuevo Fue Ya está Agárreme, chico emo Chico emo Chico emo ¿Sabes? Es que yo no sé conducir, Cherry Lo que pasa es que yo todavía no saco mi La licencia Sí, por eso Entonces esto es muy ilegal Ay, muchacha Entonces tú sí Por eso sí sabes conducir Porque a ti se te aprobaron A mí no Claro, muchacha Mira Así nos va a pasar como ese de ahí ¿Cómo? Ya se lo mataron, ya Ay, Cherry Nos pasó igual A ver, de nuevo Saluda Saludos, Alex Ya, mira Creo que la técnica es lento No, pues ya Ya fue No, ya ¿Viste cómo nos destruyó el cohete? Se quedó ahí quieto Oye, ya llegó la tocina La mataron Grande, tocinita Y ya sí pudo No, no No, no Ah, maneja tú, de verdad Se me había olvidado Sí, tú eres la profesional Sí, eso fue súper ilegal Sí, sí Me van a meter a la cárcel Ya, ya está Creo que es ir despacio O no sé Con fe No, despacio Pero aquí ¡Acelera! Ay, nos empujó José Nos empujó el emo Sí Nos empujó el emo No, de veras José Es que déjanos jugar Ya, ustedes vayan Ustedes vayan Yo me quedo acá Oh, alguien ha donado ¿Qué? Yo voy de gracias a ustedes Soy su guardia espalda ¡No! Sí, sí Roxy me saluda Sí, está un poco difícil Hola, guay 930Y Saludito Espera ¿Hasta cuándo es el directo? No sé ¿Hasta qué hora puedes, Cherry? Yo creo que solo voy a estar una hora y media Lo que guste Yo ahorita Pues lo único que tengo que hacer Es ir a cenar Yo también Pero hasta el ratito De hecho Hoy almorcé A las 5 Porque desayuné tarde No manches ¿Qué almorzaste? Almorcé Arroz con pollo No manches Yo también En serio Lo juro Pero con lentejas Ay, eso era Eso fue el lunes Lunes de lentejas Lunes con L de lentejas Verdad Recién me doy cuenta ¡Horas! Ay, ¿cuánto te subiste, güey? No, está difícil No sé cómo se hace Creo que es rápido Nomás sin frenar Es que yo estoy frenando A ver, de nuevo Súbanse Tengan fe en mí Ya, ya A ver Súbete Maneja tú, Cherry Maneja tú ¿Y ustedes, gente? ¿Qué almorzaron? Almorzó pizza ¿Quién almuerza pizza? Yo solo una vez almorcé pizza ¿Y luego? Cherry consagrado ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Acá, cuidado! Cherry Cherry Casi Casi nos lleva a la roca ¡Vámonos! ¡Sí! Levántate como tu auto Mira, Sacha Ya lo pasamos todo, ¿eh? Hasta lo último Que te falta hacer Para que veas Que le eches ganas Dice Ahí está Hemos completado Todo el mapa Todo el mapa ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplauso! Y sí, estaba Comieron pasta Almorcé Arroz con pollo Cita Cita Tienes en el 100% Yo pizza también Yo pizza Todo comieron pizza ahora ¡Ay! Sacha puso carita griste Hola Aquí es donde bailan ¡Claro! A ver ¿Puedo bailar con ustedes? Sí, sí, sí Pero tienen que ser buenos bailes A ver Echa tu mano Ya mira Ahí está ¡Qué músculos! No, no Estoy posando Estoy posando ¡Ah! No, mejor bailemos Este, salsa ¿Tú cantas algo? ¿Cómo? ¿Cantas algo? ¿Cantar? Sí, canta Que cante Hay un pollito No No, eso no Ese es un mensaje subliminal Eso no Así es cierto Si lo escuchaste al revés Sí Hola Italia A ver Canta algo de bachata Ay, Dios mío No sé ¿Me ves cara de Romeo Santos? Sí Me da risa tu pata Te envío poemas Te envío Cuatro letras Te envío Canciones De cuatro Cuarenta Te envío Las botas Te envío Y cuando estuvimos Por Venezuela Eh Bravo Cherry Bravo Creo que deberías Dedicarte A cantante Sí Ya Voy a cerrar mi canal Ya Haz un debug Voy a cerrar un álbum Sí Tu primer álbum Se va a llamar Este ¿Qué nombre le pondrías A un álbum? No sé Oye, dejen de empujar Oye, se muere el cherry Ah, no Que eso A ver ¿Qué nombre le pondría a Cherry? Aventuras en Cartwright No En serio Este juego me regresa Sí, que la primera La primera canción que sea Casi muero Casi muero Casi muero por ti Yo te dejé conducir Yo te dejé conducir Y me mataste Y me mataste Conducí No Ya Vamos a dor Vamos a dor Porque ya creo que estamos locas Mucho que reyes Esquizo Sí Esquizo Dos Dos Ya, vamos a dor ¿Ok? Va, va, va ¿Modo difícil o modo fácil? Ay, Dios Uno fácil y de ahí uno El feo El feo Ajá Que no le dices El difícil El feo Ya, está bien, está bien Ya, te paso el link A ver Espera Oye, verdad ¿Por qué te llamas Arizona Cherry Cherry Es por tu nombre ¿Así te llamas Cherry? Ojalá ¿Te llamas Alexa? Ojalá Bueno Es que el Cherry Pues está tan lindo, ¿no? Pero el Arizona Es por una bebida Arizona No sé si te suena ¿Es de México? Sí No, no sé Bueno, también de Estados Unidos Pero no sé si lo venden allá Arizona Un estado No No No, así fue por la bebida Es como Si te pusieras Roxy Inca-Cola No Qué feo nombre No No Oye, ¿qué sabe la Inca-Cola? Oye, sabe a chicle Sabe a chicle, en serio Como de ¿Tampoco? Sí Sabe a chicle como No sé No, de piña no Pero sí sabe bien Cuando No sé ¿Allá en México no venden eso? No No Y sí me da mucha curiosidad No, sabe muy bien, eh Yo la primera vez que la probé Dije Oh my God Es chicle Pero en gaseosa A ver Les paso el link Para que se unan, ¿ok? Mira, te vas a pegar acá Este es el grupo que yo siempre hago No, Cherry Así Solo Cuando diga 3, 2, 1 Te metes ahí Cuando veas que ya el cerro Ya se está llenando ¿Ok? Ok, ok Ya, ya, ya Ahí les va el link Ahí les va el link Ahí les va el link Ya saben Si no ingraron Es porque están desde un McDonald's Ahí está Ahí vienen los zombies Coca de piña Justo me aparece Anuncio No puede ser Sí Desde lejito Sí, parece coca de piña No Ahí está Ya Métete, Cherry Wikipedia Wikipedia Oye Es la tercera vez que me encuentro con el Wikipedia Es muy fan Ya está Les vuelvo a pasar el link Hola, un saludito para Angelita Angelita Ya, mira Este es fácil O sea Mira, yo Desde que jugué en modo difícil Ahora esto lo digo en modo fácil Jugamos door en modo fácil Y nos metemos acá Porque ya no es comparado con el ogro Porque ya en el ogro es demasiado Es muy raro Te consumió doors No, no Sí me consumió door En serio Consumí la locura Mira, hay otra cucaracha como tú Ah, sí Es que todas somos cucarachas Tenemos que dominar Roblox Por eso Ya les dije Ay, espera Tengo un saludo acá Muy bien, muy bien Todavía no abran Es que esto lo guardé Última partida que jugué acá Ya, ahora sí Vamos, Cherry ¿Cuál de todas eres? Soy esta Soy esta La más La que tiene mejor peinado Ay, no Mila ¿Qué hace acá mi moda ahora? Dios mío ¿Qué hace mi moda ahora acá? Ay, qué momento se dio Que no estás chambeando A mi hija no hay chamba Yo cuando chameo Ay, ¿tú sabes el nombre de chameo? Sí Es muy bueno Nací por mi madre Pero moriré por la chamba Ya está ¿No parpadeó todavía? No Avisa si parpadea que tú estás más adelante A mí me tapan ¿Qué pasó con Bananoxi? Oye, ¿verdad Cherry? Hablando de Bananoxi Tengo que decirte algo Muy serio Veo que tienes un personaje Ay, ya parpadeó Olvídalo Sí Y yo también quiero hablar contigo de eso Ya, pero Me voy a morir Ah, no Estoy viva ¿Real? No, no Sí estoy viva Me salvé Ya, a ver A ver, a ver, a ver Cherry ¿Qué pasó, ah? Porque hay un personaje igualito a mi personaje Es que fíjate Que cuando yo empecé en el mundo del Roblox Pues tenía una seguidora que empezó a usar Una banana y la cara hubo Y ella me daba ternura, ¿no? Yo dije, ay, qué Qué chingadera tan bonita, ¿no? Pero luego esta niña Y yo como que empezaba a ser muy unidas Y la proclamé mi hija Y se llamaba Emily Y ya, y empezó de la nada Emily, ¿la banana se llama Emily? Sí, sí, sí Y ya, y de que yo grababa Y ahí de la nada aparecía Hola, Mariana Todos eran como Ah, ahí está Emily Emily, Emily Oh my God Y ya luego fue que me dijeron Oye, se parece al personaje de Roxy Y dije ¿Qué? ¿Quién es Roxy? Y ya ahí empecé a conocerte a ti Y dije, no manches Y lo vi en tu banner Y dije, oh Sí Y dije, todo este tiempo Esa banana fue de alguien más Emily fue banana Mira, ya hagamos como que si Emily Su segundo nombre es Bananoxi, va Y no pasa nada Va, 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 va Así está bien Si tú la bautizas Bananoxi De segundo nombre Yo no te demando Por derechos de autor Y de la nada Este objeto ha sido eliminado Ya viene Ya viene la loca Ay, no Ay, no Ay, no, 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 no Ay, salganse Quiero estar sola Ahí viene Ya me escondí, ya me escondí No, no se pasen Me dejaron ¿Te moriste? Sí, sí, sí No importa, revivo Tú sigue viva, ¿no? No importa Hay chamba Voy a revivir Ay, Robux Hay chamba Chirimoya Hola, Benhan No se pasen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está Ya está, ya me reviví No se preocupen Nadie se preocupó No se preocupen, chavos Están comprando la mini La mini Roxy No, mini Cucarachoxi Así se llama Tú tienes una mini Cherry Es tu hija Igualita a ti Claro Oh, alguien ha donado Está todo oscuro A mí me robaron todo Porque me morí Qué ratero Hola, Robloxiano De Corazão Saludos Sí, ¿qué portadera? ¿Te confieres Robloxiana? Sí, yo soy Robloxiana Desde el 2018 No, mami ¿Tú también? No Yo apenas en el 2021 Sí, es que yo conocí Roblox por mi hermana Ahí viene Hija de la tostada Me robó el armario No, sigue arriba Uy, sí me escondí, sí me escondí Sí, sí, sí Mira, es que yo conocí Roblox por mi hermanita De hecho, ella fue la que me regigró Porque no sabía cómo crearme una cuenta De verdad O sea, la cuenta que tienes ahorita Por así decirlo La hizo tu hermana Sí Hola, Estefano Esta cuenta que tengo La hizo mi hermana Sí, güey Es todo un lore Sí, no mames Por dos dicen Mira, por dos ¿Quién más le creó la cuenta de Roblox? Sus hermanos Y me di cuenta que es como registrarse en Facebook normal Solo que yo veía raro Yo veía como al principio cuando empecé a jugar Roblox Yo lo veía súper raro Porque se me hacía raro que Al dentro de un juego Hubiera más juegos Ajá, hubieran más juegos Sí Yo, a mí me lo creó una amiga Ay, no Ay, no Sí, yo decía ¿Cómo? O sea, si no lo tengo instalado Hola, Kenny Y ya Ya luego entendí que son como archivos temporales ¿Tú eres la de atrás? No Soy la de alemán Es que había una cucaracha ahí Esa es una de mis familiares Una multipersonalidad Sí Esas cucarachas que ves ahí Son familia Solo que así de una manada Así es La puerta del medio Es la del medio Ya está Mira, luego vamos a un door Después del door difícil Vamos a un door que es así como chafa Es muy chafa Ay, creo que sí me salió un recomendado Pero no lo jugué Yo fui uno kawaii Ese también creo que lo jugué Pero me morí No sabía Estaba como que bub Sebas el cebolla, gracias Sebas el cebolla Hola, hola Nuevo fan Ay, gracias Nuevo fan Ay, se me la gió A mí no, a mí no A mí también, a mí también Oscar Cortés donó 90 Ay, ya abrieron la puerta de una No dejan robar No dejan mentalizarse No dejan saquear What the fuck ¿Vieron que se me la gió? Colaboración del año Están diciendo que Colaboración del año Sí Bueno, cuando yo prendo un tiktok Es siempre de ¿Eres fan de Roxy? Y yo como Sí Yo, yo conozco A Roxy Es mi Es mi prima Es mi Ajá, diles eso Sí, sí, sí Yo también voy a decir lo mismo Ya, solo los que estén en este directo Vamos a ver que es de O sea, es de bromita Pero Imagínate los que sean nuevos Y de verdad se lo crean No manches Oye, ¿y por qué una vive en Perú Y otra vive en México? No, es que Pues Es que somos primas Lejanas No sé, algo así Y pues Es que Mi papá Es que Chedan es un Perú Pero Ajá Se metió una caja de De FedEx Y se fue a México Sí, eso Hola, Fahelo Hoy no encuentro Oh Ay, suya Agarran todos los libros Qué bello es Ay, no, no Está subiendo Uy, uy, uy Está arriba, está arriba Hola, Kenny Gracias ¿Eres la de aquí De la esquinita? Sí, soy Esta sí soy yo Ahí baja Está bajando ahora Oye, tú antes No tenías el pelo rubio Sí, pero Ay, ay, ay Pero, ¿qué pasó? Ahora sí, subamos No me decidía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que te impidía? Ah, allá no tenías el pelo rubio Dije, ¿sabes qué? No me veo No sé No iba con mi personalidad Mi tono de piel Sí, creo que te queda más el marrón, ¿eh? Sí Yo veía como que rubio Pero muy navideño Soy tu fan, Antonella Y soy de Jujuy, Argentina Punto siempre juego doors con mi padre Ay, hola, Antonella Qué bueno Qué bueno que juegues doors con tu padre Verdad Vi tu video de jugando Bruja y Ben Ay, gracias Sí, lo vi Me pareció recomendado, de hecho Qué cool Y sí jugaste con tu padre Es que ahí decía Jugando con mi madre Y en la descripción Dicía jugando con mi padre Y yo Ah, bueno Es que no tengo mamá, Roxy No sabía No, no es cierto No te creas Ahora me pongo No, no es cierto Es que La verdad lo hice Con toda la intención Para que todos Se sacaran de pedo Pero en realidad Es porque mi mamá Tiene pánico escénico Ah, sí De seguro Sí, eso también pensé Y ya mi mamá Pues me dijo Pues ya después Pero mejor con tu papá Y yo Bueno, está bien Está bien, está bien Oye, pero no parecía tu papá Porque la voz Es demasiado de joven De joven Ay, ¿cómo crees? En serio Sí, está rojo Mi jefe Ay, ya me Me pusieron una carota Al frente Es esa cucaracha Oye, ¿qué? No está saliendo Espérate Casi se toman su tiempo Están abriéndose Muchachos Ya habrán Ya está, ya, ya está Mira Vamos Oye, somos muchos ¿Podemos ganar? ¿Podemos ganar todos? Ay, yo no tengo Para comprar nada Ni yo Estoy pobre No hay chamba No hay chamba, gente Mañana sí Que cincuenta y cinco Puerta cincuenta y cinco Verdad Te recomiendo un juego Deberías jugar Colorea o muere Sí Sí lo vi en Roblox Pero No, no lo he probado Es muy bueno Van a sacar la Ay, no Van a sacar la parte dos Esta semana Será la caída De Dorf No te creo ¿Es para ese barrón? Algo así Cuando ganemos ¿Tú crees que ganemos, Cherry? Sí, obvio Es más Si ganamos ¡Ay! Me salió un Así Ay, no Qué susto Da ese güey A ver ¿A poco no salen las wins De cuántas veces Has ganado aquí en Dorf? Ah, sí Pero en el lobby Ah, no, no, no Te salen las veces Que te han matado No salen las veces Que has ganado O sea Dorf es como raro Te pone las veces Que has muerto Pero no las veces Que has ganado Te recuerdan Todas las veces Que fracasaste Yo morí cien veces Me acuerdo la primera vez Que llegan cien Siento Ya llevo varias muertes Ya Es que Es que yo era muy manca Cherry Al principio No sabía Lo veía todo raro Yo sabía Qué era esto Qué puerta ir Así es la vida De un Robloxiano Cuando deja de jugar Brookhaven Y solo juega Dorf Ahora solo juego Dorf Antes jugaba solo Brookhaven Ya está Ahí está el de los ojos El de No me mires No me mires No me mires Ah ya estás acá Qué rápida Sí Ni me esperaste Ni siquiera me esperaste Pobrecita Perdóname Perdóname Hola Dana No Ahí se puede ver Uy Perpedió Perpedió Sí, sí, sí Mira Lo bueno es que Hay armarios Un montón Tienes para escoger Ahí viene Ya Sal Listo Hay que No se mueran No se mueran Chicos Hay que ganar Todos Sí, hay que divertirse Muchachos El que pide Uy, uy, uy Aquí está Parpadeó Parpadeó O son los ojos No, son los ojitos Yo por si acaso Me quedo en una cama No, pero no se adelante No tienen la llave No, vente, vente, vente Ah, son los ojos Ya no Es que no dejan robar No ven que no hay chamba Deberías pasarte la puerta A60 Ay, no, 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 no Puerta 1000 ¿En serio? ¿En serio? ¿El creador de Ador? ¿Piensa que voy a llegar hasta la puerta 1000? Yo vi De hecho, hoy me salió un TikTok de un niño Que llegó a la puerta 1000 Y no hay nada, eh Solo te dan como que un emblema Y ya Izquierda Izquierda, no Derecha Ya Ahí está Espero que nadie Haya muerto, por favor Ay, mira Vi que alguien andaba robando Monedas En la persecución Ay, estamos todos Pasarse la puerta 1000 Ha de ser Un logro Tener mucho tiempo libre Hola, Evelyn Soto Evelyn Soto Sí, es que está complicado Y aparte hay unas entidades Para mí la entidad más molestosa De ese juego Es la que Estás caminando así normal Y en la pantalla te aparece una mano Como detente Porque si Sigues caminando Ah, sí, que no tienes que moverte Ahí viene el ambush No, Tilynes No, pues Tengo miedo No, ya fue ya Hasta acá los Hasta acá los veo, muchachos Yo ya me morí Ya No, sí me morí Es que no tenía dónde esconderme Ay, es que Este sí está bien feo Es el Que peor me cae No, él me cae bien Es mi compa Ese sí es mi compa No, eso es fácil Lo que pasa es que no había armario Pues Oh, ¿cómo que vino otra vez? Viene Viene Cinco veces acá, creo En el modo difícil aparece ocho veces Pensé que eran tres veces Ya, ya salió Ya salió, ya salió What the fuck? Mi compa No, ya me morí Estoy delante Mira, me estoy tirada No Ahí pueden ver mi cuerpo No importa, Cherry Yo te expecteo Tú sigue jugando Es la cucracha de la Met Gala Oye, ¿verdad? Yo estuve ahí, Cherry Hazme preguntas Hagan preguntas Fue a la Met Gala Y dinos ¿En qué te inspiraste Para llevar ese outfit? Me inspiré En mi Tatara, tatara, tatara Tatara, tatara Abuelo Porque él también En los años En los años 1990 Estuvo la Met Gala Y llegó Pero murió Murió de hecho Ese mismo día Porque la pisaron Y de hecho Desde hace tanto Desde ese año Nos invitaba ahora a cucaracha Y yo fui allá A defender Y no morí aplastada A representar Sí, sí, sí A representar Y no morí aplastada Así que Oye, son ciertos Son ciertos los rumores De que Hubo ahí Una polémica Con Shawn Mendes En la Met Gala Sí, sí, sí Este, se estaba besando Con mi prima No manches Tera Eh, y era una cucaracha También Qué raro Hola, Mariale ¿Cómo estás? Quiero estar En el directo Runes a Mil Cucarachas y cantada Ah, cactada En la Met Gala Sí Ey ¿Quién se hizo membro? A ver Vamos a ver Ah, Kitty Hola, Kitty La Kitty, Kitty Storytime sobre El tatarada Tatarada Abuelo Allá No, no hay storytime Porque Él murió Sí, no se puede hablar de eso No se habla de Bruno Oye, verdad, cambiando de tema Me acuerdo cuando todo el chat me decía No se habla de Bruno, pero yo no entendía por qué Entonces, ¿quién es Bruno? No, sí dije, ¿quién es Bruno? Y todos decían Todos estaban escribiendo en el chat No se habla de Bruno No, no, no Hasta ahora no me veo la película No manches, está bien chida Bueno, me la veré algún día Algún día tengo que ver esa película Sí Ay, ¿qué es eso? Ya se fue, ya se fue Ay, viene de nuevo Escucho doble Sí, yo también escuché doble Ten cuidado, Cherry No, vas bien, vas bien, creo Sí, vas bien Yo te aviso si lo escucho de nuevo Oh, alguien ha donado No sé, habla de Bruno Soy guapo Lo sé Hola, soy guapo Lo sé No sé Ahora se me quedó la canción Ya, ¿llegaste? Creo que sí Ay, se murió Ay, se murió ese muchacho Ay, viene Ay, escóndete ¿Cómo? ¿Qué? Ay, me tembló No, se murió mi mujer ahora No Pobrecita Se murió el helado La pose Bueno, al menos Y la que pose Y la que muera Qué bendición ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Segura que no quieres que reiniciemos Y juegas también? No, no, no Tú pásatelo Ok Luego vamos al modo difícil Hola, Che y Nunez Saludos Ay, ya Ya, mija Lo que digas no va ¿Sabes cómo pasártelo, mija? Claro que sí, Pedrina A ver, vamos a ver Cherry ¿A dónde va, Cherry? Cherry No te habla de Bruno Más Son mi boda, pues No, no Sal, Cherry No hay nada Te lo juro Antes que le baje al Rulux Ahí está No hay nada, no hay nada Vete a la habitación que está al lado Ahí, ahí están Ahí están las piezas Se escucha No sé No se habla de Bruno No se habla de Bruno No sé Es que les estábamos hablando de la película Por cierto, ¿ya te viste Mario? Sí ¿Ya te la viste? Sí, yo la vi después de días de su escena En el cine la vi Es muy buena Porque tiene muchas referencias de Mario Bros De los juegos, de la saga Ok, estamos de acuerdo que el personaje más hot es Donkey Kong No ¿No? No, ese es Luigi ¡Ay, está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Alguien ha donado Mario Blow Oye, ya cállate Edu ¿Por qué me andas hablando así? Hola Chocorex Saludos Hola Willy Ya se fue, creo Sí, ya se fue No tengas miedo Pero los cositos estos no brillan, ¿o sí? No, brillan Pero ya cuando llevas un tiempo Ya con el juego sabes que estás bien ciega y no lo ves Oye, pequeña No digas eso Ey, 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 pequeña Ay, ey, así era Ey, ey, pequeña Ey, ey, perfecta Eres pequeña ¿Qué? Ya, ok, Cherry Al mejor es Yoshi Verdad, Yoshi también me da risa ¿Estás sola? No, estoy jugando con Cherry Arizona Gamer 42 42 Ella es una youtuber que recién está empezando Tiene un suscriptor Por favor, váyanos a suscribirse a su canal Sí, así es, amigos Apóyenla Es la futura La futura lina de Roblox Que a mí me gusta mucho el Roblox Apóyenme, por favor A ella le gusta Ella es la niña Roblox La verdadera niña Roblox Yo ya no Ya estoy vieja Ustedes saben que ya tengo 50 Ah, ya Mira, ya están brillando No, en serio Tengo 50 Wow Fuera de broma Tengo 52 Pero 50 ya no Este tiempo fue una mentira Sí, sí Sí, Cherry Parece que no te sabes el lore ¿El lore de qué? No No te puedo explicar Muy complicado Es demasiado tarde Sí Por ahí no es, Cherry Y ten cuidado porque creo que va a dar la vuelta Ay, Dios mío Tienes como 20 Ay, se quedó quieto Ay, ya se quedó tieso Y se quedó, mira ¿Dónde se quedó? Míralo En la En la ingrada Se le dio Ya está Lo asustaste, Cherry Una vez más Yo creo que ¿Cuántas piezas te faltan? Según yo ya agarré todas A ver, si no Si te faltan más piezas Deben estar arriba Ah, ahí tienes que abrir No has abierto la puerta ¿Qué ves? Mira, aquí hay uno Uy Hola, Lestard Yuren Acá hay otro Saludos Ahí está ¿Y las llaves? Las llaves Este... ¿Ya agarraste la llave? Está ahí ¿Dónde? Ah, en el ascensor No, ahí no ¿Qué es eso? No, en el ascensor Está encima de una caja En el ascensor O ya la agarraste Según yo No A ver, busca por los estantes De la derecha Ay, me apareció un ojo A mí también Es que sufreña Seguro que no la tienes Porque siempre está ahí Esa llave No, muchacha ¿Está bien? ¿No está? No lo sé Confirmo con Cherry ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Cherry? Es que alguien dijo Confirmo ¿Qué dije yo? Por eso no Ay, no No, tíl A ver, intenta abrir Puede ser que la tengas cuidado No, me dice que ocupó Llave Ay, guácala ¿Qué es esto? Es este... Carne molida Arriba, arriba Busca bien Seguro debe estar ahí No tengo No tengo dudas Ahí siempre está esa llave Siempre Cherry Siempre Yo soy la que Yo siempre estoy ahí Alguien ha donado Hola Manuel Pérez Ay, muchachilla Pues la verdad No lo encuentro Señora Aquí está Señora 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 Más de casa Le venimos a ofrecer Tomate Señora Di urge En casa Le venimos a ofrecer No, no, no Vamos Me ayudan en el último Porque la neta Siempre se me he No sé Yo no te puedo спickear O sea, no puedo ver el puzzle No Ah, no estás viendo mi pod No, no, solo te estoy expecteando Oh, shit No puedo verte en primera persona Soy tu fan, Sherry Dice Isabel Gracias, Isabel 7, 1 Ay, 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 ay Ropsi, sírveme mi pechuga empanizada Ay, no, 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 señora Señora ama de casa, le venimos a ofrecer Hola, Mónica Liliana Señora ama de casa, le venimos a ofrecer Hola, Salome, ¿cómo estás? Roxy, ¿qué dice? Roxy a la brasa, dice Quackity El Quackity Pato Ay, güey, Edu Hola, Edu, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veían en mi directo, Edu Sí, Satcha, es mi novio Oye, ¿no te pasa que a ti te preguntan si tienes novio? Y tú le dices que es este... ¿Cómo se llama? Dani Dani ¿Y te lo vuelven a preguntar? Es como, ¿qué no les queda claro? Sí, algo así Ay, ¿qué? ¿4? ¿8? Ay, Dios mío ¿9? 5 Soy nuevo Señora ama de casa, le venimos a ofrecer ¡Vamos, Cherry! Señora Cherry Señora Cherry, le venimos a ofrecer Señora Cherry, le venimos a ofrecer ¿Qué estoy diciendo mal? 8, 9 Vota a Edu Solo vino porque lo amenacé Ah, ¿en serio? Edu, si vienes acá por puro compromiso Entonces, es mejor que te vayas Y... Muy mal, Edu Fuera de acá, panzona 7, 8, 10 Hola, Milmer ¿Cómo estás? ¿Qué no? ¿Qué tiene que ver? Ah, ya Bueno Pido disculpas Señora ama de casa Hola, bienvenidos a un nuevo video Cecilia Bulgrón Dice Rosy Yo te aprecio Uy Justicia para Edu Hasta Justicia para Edu Que no más sufra más Que no sufra Que no sufra más Eduardo Hasta chévere Mi crush Mi crush de la primaria Se llamaba Eduarda No Ay, no, 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 no No, pues el Edu que conozco Tiene 5 años No, 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 no Hola, chévere Necesitaba esta colaboración Dicen Justicia para Edu La Tilina no se merecía eso Nar Sisil XD Gracias por el super chat Vamos, mis amores Vamos, mis amores Vamos, mis amores Uno Dos Uno Dos Ay, ya quedó Ay, Dios mío Vamos, mis amores Por ahí, por ahí Súbete Súbete Ay, no, no Cherry, mira Si te quedas parada Te regalan 100 Robux Yo, yo quiero 100 Robux Cherry Cherry, te van a regalar 100 Robux Prepárate, Cherry No, Cherry No te van a regalar los Robux No, mis Robux Muchachos No Bueno, al menos Verdad Estoy sudando De verdad ¿Es primera vez que te lo pasas? No, es creo que la cuarta Pero me pone Nerviosa Nervios Y ya Sí Te entiendo Yo me pongo así como el modo difícil Ay, ¿cómo te asustaste? Tu personaje Oh, hay un lado Cherry, se te ve el poto No, mi potito Hola, José, Uriel ¿Cómo estás? Ya, Cherry Ahora sí ¿Modo difícil? Sí Sí, mamá Ay, ya, mija Esto no fue nada, hombre Escúchame el difícil By the way Ya Oye, Verdad ¿Tú conoces a Coveni? Sí ¿Qué le pasó? ¿Desapareció? ¿Verdad? Yo Yo lo tengo agregado En mi servidor de Ador Y siempre que Voy a Ador Me acuerdo de Coveni Porque desapareció ¿Quién sabe? Yo Bueno Las pocas veces Que hablé con él Se me olvidó cerrar el server Chicos Ah, ok, ok Voy a cerrar el server Esperen un ratito Voy a sacar Nuevo link Dejó de subir TikToks Verdad Es que creo que Está estudiando Sí, creo que es eso Hola Es Es Esau Cante 2023 Ya les voy a mandar el link Esperen un ratito Ya, Cherry Cambié de link Porque Es que Se me había olvidado Cerrar el server No te preocupes Todos cometemos errores No, pequeña No digas eso Ey, ey, pequeña ¿Por qué te sale bien? Eres tú, ¿verdad? Eres la del meme Sí, yo hice el audio Ah, ey, ey, pequeña No digas eso ¿Verdad? Pareces loquendo Gracias por la donación A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vi este Así algo como Loquendo Alerta Ey, qué pedo Gracias por tu sub ¿Qué es eso? Ya, ya, ya Es modo mexicano Ok, ok Ya, ahora peruano A ver Ey, pe Weón Gracias por la sub ¿Qué significa pe? ¿Es como wey? No, no sé Es una jerga Es como hola pe Así Hola amigo No sé Es como un complemento De las palabras Y ya Algo así entiendo, eh Ya Eh, les paso el link, chicos Ahí está Únanse pe Únanse pe ¿Qué? ¿Lo dije bien? Sí Creo que sí Por eso somos primas No te preocupes Pe Yo te enseño a hablar ¿De dónde estoy yo? Ay, únete, Cherry Cherry Deja de dar vueltas Llame un IP Llame un IP Ay, se unió una rana Saquen a la rana Creo que sí Creo que sí Saquen a esa rana Ese es De mi chat Oye Hay una cucaracha Que tiene tu accesorio Nice Sí, tiene habana No, perdón Camila Así se llama, ¿verdad? Sí Camila Sánchez Ay, ay, ay Ya está bien Ya, perdóname Perdón Ok, aquí dime ¿Qué bendición? ¿Qué bendición? ¿Qué tengo que hacer? Jugar Compra vitaminas No, Manchester Porque lo vas a necesitar Cuando Te quedas en el armario Ok O venga El Jeff De Killer Y te quiera matar Pero Jeff De Killer Está guapo No, no, no Acá no Ok, ok, ok Tienes que Pequeña No digas eso No digas eso No agarres la llave Pequeña, salimos del otro lado Verdad No agarres la llave Dos, Cherry Ok Y ten cuidado No confíes en nadie Acá Acá todos van a intentar Quitarte el armario Para sobrevivir Ay, bananitas Bananitas Verdad Hablando de bananas Hay una chica Que tiene tu ítem Lo tiene ahí En su torso Ay Pero si se la ves Ahí está, mírala Ay, ya parpadeó Ya fue, ya Pero parpadeó Pero me tengo que esconder Ay, Dios mío Sí, Cherry Este mío Les gané Ay, Dios mío Oh, no me Métate No, ya fue Me morigüe Amigo, me apareció Goofy Me apareció Goofy En la pantalla Hi Espérate, revivo ¿Sobreviviste? Se me dejó la presión ¿Dónde estás? Muerta Ay, sobrevivió un tocino Ya reviví Ahí estás Hola Hola Estoy en la puerta 10 En la puerta 10 Te espero Creo que estás atrás Ay, viene el ambos ¿Por qué viene? Ah, su tren prisa ¿Qué? Se está cagando Bueno, pues Ahí viene Uno Dos Oye, pero ahora duras menos ¿Duras menos en el armario? Sí Ahí viene, Cherry Ay, Dios Ya, sal, Cherry Ya se fue, ya se fue Espérate, espérate Ay, no Métete Cansé Ya, sal Se fue No, no Aún no, aún no Para mí ya se fue Ahí viene Ahí viene Me espantó Me espantó Ahí Ahí viene Ahí viene ¿Ya te moriste? Fueron como 8 veces Te dije Te dije Ahí viene Hey, gracias Por favor Espérate Que seguro Oye, ya Díganle Ay, ahí Ahí está ¿Ya se fue? ¡Asu! Sí, ahora sí Qué insano Y se murió ¿Dónde estás, Cherry? Vamos Creo que soy la única Que queda viva Aquí estoy, aquí estoy Ah, no, hay un tocino Hola, Cherry Has cambiado demasiado Gracias Cherry, ¿cómo estás? Cambié mucho desde que me fui de Perú Cambiaste mucho desde que te fuiste de Perú Sí, ahora estoy un tocinito Así que si eras tú Pensé que era No, no soy yo Oye, se me está leyendo muchísimo Estoy atrás ¿Qué? ¿No eras tú el tocino? No Ah Pensé que me estabas toleando Es que se movía como que se me hablara Se me estaba moviendo como que se me estaba hablando ¿Y eras tú? Jugando con tu mente Sí, güey Es tu multicuenta A ver Acá Hechizo Esquizo Allá Allá Sí se puede A ver A ver, a ver Busquen llave Ay, tengo este Órale Tengo una vida Sí, tómatela Eso te protege Tómatela Brindis Brindamos Salud Salud Toma No hay llave Oh, what? Me salió una boca Y un Ah, ese es este Se llama Ay, tiene un nombre ¿Cómo se llama ese bicho de la pantalla? Así le hace Se llama Avaricia Se llama Avaricia Es porque robas y por eso te aparece Se llama Gre Codicia Ah, es Codicia o no era Avaricia Bueno, eso Eso, eso, eso Te quiere quitar la platita Es Avaricia o Codicia Ya no entiendo nada O sea, el que te aparece Te quita Dinero Si te aparece muchas veces No, no te quita dinero Sabes que cuando le das así Robar muchas veces Como que Se te va acercando más a la pantalla Y te baja vida Y te baja un montón, eh Eso sí Ah, me quito mi escudito No, pues no ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué puerta seguía? Allá Esta es la A15 ¿Cómo que es la A15? Pensé que ya llevábamos como 30 Y 16 Ay, ay El de los ojos El muchacho de los ojos lindos Ay, nosotra vez parpadeó Sí, sí Buscar Mario ¿Qué? Ahí viene Ya Ya, salgan Ay, bajen los ojitos El muchacho de los ojos lindos La, 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 la Ay No me dejen Estoy muy agradable ¿Qué no? ¿Dónde están? ¿Hola? Me salió un Me salió un Hola ¿Dónde estás? Me perdí No sé si me estoy devolviendo ¿Pueden buscarme? Si estás en peligro, parpadea Aquí estás Si estás en peligro, parpadea Ok, voy a parpadear Voy a parpadear Entonces es en peligro Ya verás 20 Aquí parpadeo La llave, la llave Esto es fácil Esta habitación Ya hasta sé todas las habitaciones Memo Memo Y sé todas las habitaciones En serio Sabes el orden de todas las monedas También Sé todo Sé cuándo aparece el bicho Cuando está Screech En serio Yo soy el Dors Yo soy ¿Y la llave? Allá Vamos, Cherry Roxy es el Dors Espérate Espérate Ya, ahí está Parpadeo Necesito ayuda, Cherry Parpadeo, parpadeo Ahí viene Te aviso Ay, no Ahí viene la abuela Ya Seguro va a salir Ambush Me va a Me van a andar a embolia Uy, sí Él sale Él va a volver Él siempre vuelve ¿Qué? Eso, Tocinito Hola, José Muchas gracias Oye, ya casi llevo una hora Directo Y dije que iba a llevar poquito Es que así soy Se me pasan las horas ¿Verdad? Tú Se pasan el tiempo rápido Cuando te diviertes Sí, sí, sí ¿Verdad? ¿Tú qué haces directos De 24 horas? Dime ¿Qué se siente hacer un directo De 24 horas? ¿Cómo haces? Pues me duermo en mi cuarto Es todo Contenido de calidad Claro Que mejor que te vean dormir Ahí viene Es Ambush ¿Ya se ha hecho 24 horas? No Me muero ¿Cómo? Cris Oye, pero ¿no se te hace raro Que te vean dormir? Al principio sí Pero luego es como Es que es tan común Que ya Todo el mundo lo hace Porque yo no Ay, ay, ay Sí, pues Ay, no ¿Verdad? Espera 24 horas con Roxy No, qué insoportable Hola, no sé Gracias por este miembro ¿Verdad, gente? El Argo ¿Dónde está Argo Play? ¿Se acuerdan que en el directo pasado Él prometió Que iba a regalarme embresía? ¿Dónde está? ¿Dónde está Argo Play? Le voy Voy a Espérate, espérate, Cherry No Ya me voy a quejar Espérate, güey Es que él Hizo una promesa Me debe plata Necesito chamba ¿Dónde está? Hola Me debes plata Debes membresía Te va a llegar La policía a tu casa No Aquí lo van a embargar Ay, ¿por qué se miran Egre los dos? Es que soy yo En mi otra laptop Sí, pues Eres tú, Cherry El tocino Tiene tu personalidad O eres tú Ya, ya le avisé Ya le avisé A Argo Ya le avisé No se preocupen Yo los voy a salvar Esto no se queda así ¿Por qué está triste? ¿Por qué viene el carro? Ah, no sabías de esto Nunca he llegado hasta acá, Cherry No, Cherry Cherry, ten cuidado Porque ahora va más rápido Si tienes vitaminas Tómatelas Ok Izquierda Ay, no sé ¿Qué puerta era? No manches Era medio No, me voy a morir Me voy a morir No hay puerta en medio Medio Medio, medio ¿Te moriste? Sí Me atropelló No Creo que llegué Con Cherry Ya tú hablas Como si fueras Como que si fueras Cherry No puede ser que te lo pasaste O sea, tu primera vez Paseándotelo Sí Es que está bien fácil Hermana Cola ¿Ves? Mira, ven, sígueme ¿Qué? Muévete Tocinito Tocino Ah, ¿cómo que si? Como te dije Sígueme Ya, ya, ya Yo te sigo ¿Pero por qué no caminas? Sígueme, Roxy Pero no estás caminando Es que Roxy No me sigues Ay, ya Ya Ya, ahí está Ahora sí Una disculpa Es que se me trabó la laptop Sí, sí Métela en arroz Espérate Ya Yo te sigo Estoy de grasa de ti No voltees, eh Ah, sí volteaste Pero ¿por qué volteaste? Cherry Te dije que no voltees Es que es perdón Ya, ya Ya 41 Muy bien, Cherry Ay, no Cuidado Aquí está el El mirón No, ¿por qué te cargaste? Cherry Cherry ¿Tienes delay? Porque lo dijiste eso antes Después Cherry ¿Estás bien? Es que Tengo delay en la cabeza No te preocupes A mí también me pasa Mira, buscamos un poquito por aquí Un agacho Y adelante, muchacha ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No, Cherry! Me fui debajo de la tierra Ahí estoy Ay, Cherry Qué loco Ay, no ¿Qué va a pasar? Se rompió un foco El de los ojos El de los ojos Sí, no lo mires Está feo No es estética 45 agro Parpadeo, Cherry Uy, parpadeo, parpadeo Míjate el armario Ahí viene Una Dos Ya, 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 ya Wow, Cherry Qué coordinación Ahí está ¡No! ¡Me moriste! Ah, no, está viva Aquí estoy Ay, cuidado El de los ojos está adelante El de los ojos está adelante ¿A dónde voy? Por ahí no es Es que Es que se me cayó algo aquí Listo Ay, no, no, no Está muy difícil, ¿eh? Oh, hay una banana ¿Qué? Yancalek, hola Cuidado Que te vuelves a traer Mira, tú tranquila Que yo me conozco este juego Más que a mí misma Ya, ya Feliz Día de las Magres ¿Ven bajas las escaleras? Sí, igualmente No, no, lo leí de un chat Ah Pero igual Feliz Día de las Magres, ¿eh? Feliz Día a tu mamá Saludos Gracias Saludos a la señora Señora, madre de casa Le venimos a ofrecer Señora, madre de casa Le venimos a ofrecer ¿Qué le diste a tu mami? No, todavía no es acá En Perú Ah, ¿qué día es allá? El domingo Esta semana Ay, me caí Necesito una curita A ver, deja Busco si tengo Creo que no Creo que no Me voy Pero Chirri No te vayas Es una curita ¿Lista? No, no estoy lista Ah, tiene vitaminas Eso me va a ayudar Gracias Pensaste en todo Sí, de nada Ya vamos, pues Yo te sigo Ok Aquí vamos, ¿eh? Ahí vamos A la cuenta de tres Me voy a parar No me paré Bravo, Chirri Hola, ReboFriends Ya, a ver Tranquila Hay que buscar los libros Ay, no me gusta esa parte ¿Tengo uno? Félix donó 13 pesos mexicanos Hey, Félix Gracias Son como 100 mil libros acá Busca el libro de los compas El libro de los compas Chirri, ¿algún día vas a sacar tu libro? Y se llama Chirrilandia Se va a llamar la Biblia 2 No Yo la voy a leer, ¿ok? Yo la voy a comprar Va, va, va La Biblia roloxiana Oye, ¿verdad? ¿Te imaginas que alguien saque algo así? No, tú vas a ser la primera Sí, sí, obvio Espérate Uy, cuidado, ahí viene el mono ¿Ahí viene el mono? ¿Tú le dices mono? Ey, está vestido de noob Es un mono noob Oye, pero yo le digo ¿Sabes cómo yo le digo? ¿Alguien ahora? Demogorbón Ajuazajara Ah, sí se parece Tú se has visto, ¿no? Lo vi, pero me aburrió ¿Qué? Hola, Lankale ¿Cómo? ¿Por qué? Y ni siquiera vi la serie por gusto Fue por... ¿Alguien ha donado? ¡Uy, juego! Estoy acá te viendo Voy por un mucho, macho Ay, no, no, no Pero ni me gusta Hola, saludos para Connie Y para Javi Gracias Saludito Uy, adivina quién ¿Quién donó? ¿Quién donó? Mr. Beast No manches No Cherry Cherry No puede ser No me lo creo ¿Qué pasó? Cherry Cherry Hola, María García Saludos Cherry, Cherry Donó Dani ¿En serio? Sí Ay, hola, amor Dice Dani Que Soy Dani Soy Dani Esa cherry que está bien preciosa Cara de empollón Sí, él es Dani Sí, ese es Dani Dice Esa cherry que está bien preciosa Y... Y... Cara de nerd Y un corazón Cara de nerd Gracias Dani Por donarme Ahora sí voy a poder comer Oh Alguien ha donado Ya hay chamba Ahora sí hay chamba Me siguen, me siguen Ah, verdad Estás tú acá, perdón Se me había olvidado Oye ¿Cuántas hojas? What? Son un montón Te digo Apenas me di cuenta de eso Ay, Cherry Pero ¿cómo no te vas a dar cuenta Si tienes la hoja? Johan ahumado Ay, sí, es cierto De veras Hola, Johan Pero yo pongo el código No te preocupes Espérate Creo que faltan más libros No No, no, no No, wey Ya no hay Ya Ya, esos son todos Tú puedes, Cherry Tú eres la única esperanza Confiamos todos en ti Ahí voy, eh Eres un tocino Es cuadrado Es rectángulo Ajá A ver, déjalo leer Es que... Está difícil, ¿eh? Está difícil Ya, ya, ya Coca de piña Bueno, me la sento leo al chat No te preocupes Aquí Hola Hola, Tite No, Tite Tite Hola, Tite Perdón, tengo dislexia Está difícil Ahí voy Hola, Fernando Argo está Detonazo O sea, Argo no está acá Pero sí Hoy es miércoles Hoy Oh my God Hoy es miércoles ¿Sabes qué significa eso, Cherry? No Miércoles de Merlina Oh, alguien ha donado Oh, dance, dance, dance Ok ¿Por qué no? 13 pesos mexicanos Desde Superchat Oh my God Sí ¿Verdad? Hoy es miércoles ¿Qué? Nah Ya Ya Diego y Don no Ay Y ahorita viene Argo Dice que va a donar Ok Ya, Cherry Oye, como que ya me tardé Estás como que Sí, ya me tardé Mucho Mira, mira Y no Y no No interactúas Ah, yo Tómate tu tiempo, Cherry No te preocupes Tú eres Sí Tú recién llegas A un nivel Muy difícil Pero seguro Que no quieres que te ayude Voy por una hoja Sí, la verdad Yo creo que deberías Ya, ya Ahí voy, ok Espérame acá No te muevas Ok, yo no me moré Cuidado Consta que yo dejé Cuidado Ay, no De verdad Se me salió el corazón Tráiganle un bolillo ¿Qué? Es que ¿Qué? ¿Qué se dice? Un bolillo Para el susto Es un pan Ay, se me sale el corazón Ya, ya No te manches Todavía es de cómo romperte el timpano Bueno, Cherry Lo siento Cherry Cherry ¿Cómo que te llamabas? Grey Tacos Sí Todo este tiempo Me llamé Drake Entonces Tuve una mentira Y se te preguntó Oye Mira Como que de ahí al lado La cabeza Quiere desgrosada Bueno, ya No, ya no puedo ya Vamos al Dorchafo Suerte Grey Tacos Digo Cherry Arizona Suerte Suerte Cherry 2 Hola Clama ¿Cómo estás? La chamba no funciona Chicos Recuerden que esto Lo hago por Chambia Juego dor Por chambia Ok Recién bolillo Ahora porque Ya, ya entendí Por qué un bolillo Ya, no te preocupes Pero por qué Alivia el susto No entiendo No tengo ni la menor idea Brujería de vieja Cosas de viejas De seguro Ah, yo sí creo en la brujería Yo sí llevo mis cuarzos ¿Qué? ¿Sí? Ay, no No, espera No te escuché ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Así creo en la brujería? Ah, ya, ya Bueno, yo respeto Decisiones Yo Yo quizás Te recomiendo Un agua de calzón Para amarras, Roxy No, gracias Eso es antigénico ¿Por qué? Dicen ¿Cómo le digo? Son las 10 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen tan tarde? ¿Verdad? Ya son dos horas Ya, Cherry Lo siento Solo voy a jugar esto Sí, sí, sí Simón Igual ya no tengo que jugar A ver, empezamos ¿Qué horas allá? Son las 9, ¿no? Sí 9 y 45 Son casi las 10 Son ya Ya es bien tarde Ay, hola Ay, no me mires No me mires Ven, ven, ven Acá no hay luz Acá te puedo mirar más Ay, ¿por qué estás así? Vengo un poco exhibicionista Es que es lo que hay debajo De mi playera ¿En serio? ¿Y por qué? ¿En serio? Ay, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y tu playera de la ropa de SD? Ya, Cherry Ya veo Estás usando Tanga Sí Lo admito Ya bueno A ver Les va a salir Ahí les va, muchachos Prepárense Porque esto me va a hacer tabú Hola, un abrazo El Sigma Gracias por el superchat Un abracito Prepárense ¿Están listos? Ok, let's go Ahí les va el link Alguien ha abonado Vamos a uno de seis personas Creo que hay un ascensor de seis Cuatro Ah, que hay uno de nueve Ay, vamos a ese Ahorita vienen Oye, Cherry Te aconsejo algo Es que Mira, hace unos días Eh, Sacha Se cambió El apodo Ajá Porque era para un video Me iba a ayudar Métete, métete Me iba a ayudar para un video Uy, suena como Discord Ajá Les iba a decir ¿Quién sonió? Yo sé ¿Quién sonió la llamada? Entonces, este Le quitaron el verificado Cuando se cambió el apodo Ah, de Roblox Sí Y ahora Eh, se comunicó con Roblox Pero dicen que están trabajando en eso Y que no se lo van a devolver Porque está en beta Y bla, bla, bla Así que te aconsejo Que no te cambies el apodo ¿Ok? Porque no te van a devolver Te van a quitar el verificado Y ya no te lo van a devolver Hasta que ya arreglen eso Y no sé cuándo Lo hagan Yo que me quería llamar Roxy Cake Entonces De hecho, Sacha se cambió a Roxy Para un video Se puso el apodo Y yo tengo Sí Pobrecito Uy, ¿what? Se quedó sin verificación Ah, bueno Esto es door Pero barato ¿Ok? Pero me Me tepió hasta atrás A ver, yo te espero No te preocupes ¿Dónde estás? Ven, Sherry Gracias, gracias Ya lo estás como un tocino Has cambiado Sí Ahora ando de loca Ando de loca Uy, uy, uy Ay, escóndete en el armario Escóndete en el armario What the fuck? Ah, no Lo detuvieron ¿Cómo lo detuvieron? Con la cruz Se lo llevaron del inframundo Ay, pensé que venía a oro Bueno, gente Si no saben ¿A poco le quitaron la verificación a Sacha? Sí, sí, sí Lamentable Bueno, como decía Estamos jugando acá door Pero muy barato Y muy corto Este es door Como que Está hasta la puerta 50 y algo Creo No es hasta la puerta 50 Door de bajo presupuesto Exacto Es de bajo presupuesto Se los recomiendo Por si El door original Les va muy la Muy pesado Este no pesa mucho Genuinamente Tengo mucho miedo ¿Cómo vas a tener miedo? Es un nook El sí ¿A dónde voy? Ay ¿Aquí? ¿Por qué hay tantos nooks? De repente Ni idea Ay, ¿está llorando? No, no, no Ya, ya es terminó Ya Tranquila, Cherry Sálvete a escondite Vámonos Ya, se cayó Ya, no pasa nada No llores Sí, papu Estoy listo Listo para las Ay, miren Espera, espera, espera No se muevan Este No Argo Tú dijiste 50 Ya pues Ya, ya ¿Cuántos dio? Va a dar 10 Ya, no te preocupes Argo La intención es lo que cuenta Igual Vas cumpliendo Ok Argo va Atentos en el chat Porque Argo va a regalar 10 membresías Va a caer así a los random Ahí viene Yo lo detengo, papus No se preocupen Oh Roxy, mi salvadora Ahí está Gracias Argo Cumpliste Con el reto Gracias, gracias Bien Roxy va a comer Este Si les cayó Pues todo genial Al que le haya caído Una de esas membresías Mira Se supone Sí, ya estamos acá Y ese es el ciego Usted se aparece Sí Casi me confundo Con el original Igualito a figure No El mono Igualito al mono Wow Gracias Argo Por la membresía Me gasté El resto de las membresías En el cine ¿Qué película viste Argo? ¿Fuiste al cine? Pero ¿Qué película fue que viste? Gracias Ay, hay alguien Con el micrófono abierto ¿En serio? No, yo no tengo el Weisha Sí ¿Guardianes de la galaxia? Ah, ya Ay, ahí viene Ay, papu Me voy a amar Ay, menos mal El ciego Ya, bueno Mi hermano también Hola Nomás Me faltaría Un poquito Para una Sí, esa me gusta Dice Saludos a mi amiga Katherine, Valeria Y Zoe Yo me llamo Alexa Hola, Alexia Digo, Alex Alexa Ay, Dios mío Un saludo para Katherine, Valentina Y Zoe Uy, no ¿Qué suena? What the fuck Lo detuvieron al ciego Es que hay un niño Con chat de voz Que me está dando Mucha ternura ¿Qué te dice? Me dice Chevy Yo te salvo ¿Qué? ¿Qué charro? ¿Qué? Ah, yo te salvo Chevy Yo te salvo ¿Quién es? El de los lentes Wow Sí, es que no tengo Me la desactivé Sí, por si las dudas Por si no No No, no, no Eso no Era para un video Y pues salía el logo arriba Y eso interrumpía Sí Feliz El cumple Hoy Felicidades Felicidades Para el cumpleañero ¿Cuándo cumples tú? No, ya pasó ¿Ya pasó? El 8 de abril Sí Ya El 8 de abril De hecho hice un directo Por eso Y reventé ¿Eres acuario? Y reventé una piñata No, soy Aries Ah ¿Tú eres? Yo, Tauro Ah, eres en mayo Ajá ¿Qué día? Del 16 Ah, falta poco 6 días My God Felicidades, Cherry Gracias Gracias 6 días para tu cumple Estoy tocando la tumba No ¿Cuántos años cumples? 20, ¿no? Sí No, ya estás vieja, Cherry Sí Por ahí Pero ya me doy la espalda Ya te doy la espalda Mira, yo te recomiendo Una Algo que yo uso Para los dos de espalda Porque yo también estoy vieja Viva Poru De consejo de De abuelita, abuelita Sí El pepe Scorpio Que dice 16 de mayo Cumple de Cherry Sí Yo cumplo el 15 de mayo Dice Regina My God Yo una vez encontré Alguien que cumplió El mismo día Fue en un comentario De TikTok Oye, nadie Nadie abre Ajá Se mueve ¿Se escutó uno? No, no, no Lo está moviendo Él no No Sáquenlo, sáquenlo No lo queremos ver Ya, háganlo para allá No, qué chido Está arruinando la fiesta Sáquenlo Sáquenlo, señor Fuera de acá, señor Ya está ¿Quién tiene la hoja? La tiene el tocino Creo que eres tú Creo que es el mismo Ahí está, ya la abrió Listo A ver Puerta Es esta Greta y dos Te mando Uy Uy, apareció Grinch Pero ese Grinch Está baratísimo Súper barato De nuevo Ay, ay Me espantó Esos Ah No tengo plata Uy, por pedido Por pedido Ya, ya, ya Me escondía Bajo una cama Ahí viene Ay No sé No escucho nada Creo que no viene Vámonos No pasa nada 38 39 Si pasamos Este dos No Sería Lo 40 Sí Estamos cerca Del final ¿Cómo que el final? No, no No te voy a hacer Spoiler Cherry Ah, ah Como que sí No escuchaste Espérate Me voy a acercar Más al micrófono Creo que no se me escucha Wow Facta un montón Para terminarlo Ay, no ¿Por qué se cayó? Ay Ay, cómo es Hola Qué puerta, eh Ay Es la de hasta atrás Luego derecha Luego izquierda Ah, mira Aquí se pueden ver A los jugadores Yo voy a dejar mi like A este juego, eh Sí, yo también Es bueno No te vayas a quemar Ya está ¿Qué dice? Por favor, espera Que termine la persecución Es que Es que luego hay la Ok, esperaré Entonces Espérenle Ya casi llega Ya, vámonos Parece anuncio de Bloqueador de anuncios Ay, what the fuck Ahí viene Oh Ahí viene Volteate No lo mires Porque te mata Ay Uy, se murieron todos Ay, no Puedes robar cosas Ya Lo pasé Vamos, Cherry Te voy No Vamos Quinsana de Rexy El chato Ahí te voy ¿Y la cruz? ¿Qué cruz? Ay, no No, no tengo cruz Él sí tiene una cruz Pero igual no lo pueden detener Con la cruz A ese Por el Cherry Hola No me dejes ir Ya Espérate Hay que esperar A los otros chicos Ay, son dos Es el Nook Él es el que tiene micrófono, ¿no? Simón Cherry, recito padronas Y soporten, dicen Rxy leyó mi comentario Sí Que fresca mi pano, Rxy Oye Hablando de frescura Ya Ya no hace calor Ya llegó el invierno Al fin Ahora sí puedo estar con suéter Saben que yo sufría demasiado En los directos de Desde enero hasta abril Pues Cherry ¿Cuándo es verano ya? Empieza enero ¿En diciembre? No, empieza desde diciembre Ya se va notando Se va notando que hace calor Ahí viene Ay, no No, no señor Ay, me metí con alguien al armario Ah, no, soy yo No, Cherry me muero Oh, what the fuck Ahí viene ¿Se fue? ¿Hola? No tengo ni la menor idea ¿Se fue? Ay, se caló Pero tanta gente se murió Hola Te voy a caer Tuyo Cuidado Eso baja vida Lo verde Roxy pastelito Vámonos Espérame, Cherry Es que no veo bien 58 Oh, what Oye, muy fácil La verdad 59 Mira ¿Qué está? Ganando como siempre Puerta 60 ¿Es la puerta 100? Wow Igualito 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 a door Oh my god Es lo mismo Eh, agarré un interruptor ¿Qué es eso? A ver Vamos a ver la animación Abre Hay que bajar ¿Bajo la palanca? Ah, no, pues Lo hiciste tú Quiero abrir Ahí viene Oh my god Es Es figure Ay, me quedo agachada Hay que hacer lo mismo Que en el door Ay, Dios Hola, mía Hola, mía ¿Cómo estás? ¿Me mató? No, sigo viva What the fuck ¿Qué bug? Yo estoy jugando Al armario What, pero me sacó Del armario No, salí del armario Yo estoy agarrando Las cosas ¿Cuánto falta? Hola, Cherry Oye, tengo la cruz ¿La uso? Sí, pero está tieso No se mueve Es que se quedó Fuera de mí ¿Ya se salió? Está caminando Pero de a poco Ay, está viejito Oh, lo detuve Ya Eso Adiós Se puso roja ¿Cuántas De esas cositas Faltan? Porque no la encuentro Faltan No sé Creo que agarré Como tres Ay, sí Se mueve Se mueve Ahí viene Cherry Está subiendo Tengo Tengo Dos Y agarré la llave Abre A ver Abre allá Abre, abre ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí en la entrada Pero Está campeando Ya Creo que me falta uno Ah, creo que el último está negro Espérate Creo que A ver, acércate de a poco Pero así agachada Ya, abre Ahí está Ahí está el otro Sí, 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 sí El último está acá A ver, es el otro ¿Es el otro? A ver Ya Yo te echo aguas Aguas Ya está Ahí está ¡Wow! ¡Qué épica la animación! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ya Hay que hacer esto ¡Ay, cuántos muertos! ¡No! Están todos los cadáveres Todos los cuerpos ¡Mierditos! ¡Mira, ya hablan! ¿Sigo viva? ¿Morí? A ver, a ver Vamos a resolver esto Uno Uno Cuatro Seis Siete Diez Ya Ok Ya tengo uno Vamos, vamos, vamos El segundo Dos Tres Cuatro Esto está más fácil que logro Seis Ya está Uno Vamos Vamos, chicos Vamos, chicos Esa ronda Siete Nueve Ya está No, me falta uno Pero, ¿cuál es? Cuatro Cinco Siete Será diez No es El ocho Me falta uno El cinco El cinco El cinco ¿Es el cinco? A ver No sé, yo digo Es mi número favorito A ver, a ver Sí, sí es Oh, qué cool ¿Qué pasó? ¡Corre! ¡Chirri! ¡Chirri! ¡Ya estoy arriba! ¿Qué? Yo también estoy arriba Pero, ¿por qué como que le hizo su mala puerta y se quedó ahí? ¿Por qué voló? ¿Estás acá conmigo? Sí No, no te veo Estoy sola Ah, yo sí te vi, pero volaste Bueno, lo pasé Ahí está Nos llevamos a muchos muertos Por encima Espero les haya gustado Doors 2 Sí, ya chicos Ya está disponible Doors 2 Lo puedes encontrar Ahorita les enseño el nombre Para que lo jueguen La verdad es que es Doors menos uno La verdad es que O Oas Sí, eso Para continuar Ya continuará Para continuar Ok Ya, bueno Ya me pasé duro Miren, así se llama Así se llama el juego Actualización Puertas, pero un poco baratas Y cortas Ahí lo pueden Jugar por si gustó Jugarla Se pasaron el chafa Bueno, la única que se pasó De verdadero fuiste tú Yo lo vi muy original, eh Sí Verdad, Cherry Ya que estás acá ¿Quieres acompañarme a abrir Mi placa? Porque me llegó Ah, sí Lo vi en tu tweet Ajá Me llegó una placa De mi tercer canal Y pues Para Ya que estás acá Para abrirlo Va, va, va Y espérate Mi cabello está todo desagotado Ya está Porque no se ve así Ya, mira Ok Hoy vamos a hacer un boxing Hoy vamos a hacer un boxing Este De la tercera Placa De los 100.000 Este es de otro canal Pero si no saben Tengo un canal Compartido con Sacha Se llama Rikshikiya y Sacha Ok, vamos a abrirlo Ojalá no se me caiga ¿Te imaginas? Ay, no Creo que me Tengo que abrirlo con Que está acá Está con cinta Espera ASMR Bueno, Cherry Hola gente Suscríbanse al tercer canal De Roxy Ajá Para que llegue La otra placa La del millón De hecho Sí Imagínate Imagínate A ver Ahí está Ahora Voy a sacarla Con mucho cuidado Esperen No creemos accidentes Robloxianos Ay, no sale Con ganas Con ganas Salió Ya Le voy a sacar esto Viene con esto Y esto es pues Personal Ahí que te envía Al YouTube Diciendo Felicidades Algo así Un mensajito Oh my god Ahí está Wow No puedo creerlo Qué bendición Le voy a quitar la bolsa Ya está Ay, qué bonito Y sale el nombre De los dos Verdad Dice Ahí está Dice Roxy Kiyisacha Ay, qué padre Un recuerdo De hecho Este Está De hecho Ese canal Este Fue así Bien random Que decidimos sacar un canal Ajá Para subir recortes Así click De los videos Que No sobraba Que no se pudieron subir Así como borradores Al canal Ajá Como Detrás de cámaras Sí, algo así Bloopers Ándale Bueno Muchas gracias A los que se suscribieron A ese canal Al fin Llegó la placa Ahí está Muchas gracias Este Este Es un logro para Un logro más para Para Sacha Y para mí Recuerden que también El canal es de él Es de los dos Ok Así que muchas gracias A todos los que se suscribieron A este canal Eso Jamona Jamona Sí, eso Jamona Ahí está Esta la voy a decorar La voy a poner en mi estante Después La voy a poner acá en la brasilla Para que no se caiga Bueno Cherry Cherry Y así fue como hago Los unboxing Muy bueno Me faltó ¿Sabes qué me faltó? Una música de fondo Así como De la hidrónica Ajá Me faltó eso Bueno Cherry Gracias Muchas gracias Por acompañarme Hombre Gracias a ti Por invitarme Y muchas felicidades Sí Muchas gracias Cherry Este De hecho quería hacer Esta colaboración contigo Desde El último directo Que hice Que fue de cuatro horas Pero como me dijiste Que estabas de viaje Pues Ya Te dije para la próxima De hecho Muchas gracias Pero se logro Gracias a ti Bueno Un abrazo Y bonita noche Un abrazo Buenas noches Y pues Ya te vas a cenar Come No sé Igual ¿Te vas a comer? ¿Vas a comer tacos? Wow Ojalá Oye Yo nunca he probado tacos De verdad Algún día Algún día Los tacos que venden acá Son como que Si vienes Te hago tour Tour Ya, ya, ya Tú vienes de Ciudad de México ¿No? No Pero sí Voy seguido para allá Porque de allá es Dani Ah Es la capital Ya Ajá Chao Yo voy a un punto de bikini Bueno Algún día Bueno, dale Cherry Chao Buenas noches Desfídanse chicos Desfídanse de Cherry Arizona Ella fue La grandiosa Cherry Arizona Ay no, esto todavía Gracias, gracias Público Gracias Adiós Adiós Descansen Bonita noche Chao Espérate Ya Ya Corico Eso Cherry Bueno Gracias Recuerda Ahora sí Vámonos al El 700 Ya Oh my god Espero que les haya gustado Esta colaboración Inesperada Hola Dan ¿Cómo estás? Saludos Espero que les haya gustado Así fue Inesperada De hecho les avisé a última hora Yo con ella ya había coordinado Desde hace días Pero ustedes les avisé a última hora Recién hoy se enteraron Ya Chicos Vamos a 700 player Por cierto Se vienen cositas Bueno Les voy a decir de una vez Voy a sacar Voy a sacar una canción Parodiada De Doors Ok Me van a escuchar a mí Cantar Próximamente Voy a lanzar la fecha No sé si habrán visto Mis redes sociales Porque esto lo publiqué En mis historias de YouTube Y también en Instagram Y Twitter Así que Próximamente Me van a escuchar Cantar Hay una acción Para reclamar Así me merecía Que gasté por aquí ¿Qué? Hay algo Nada que ver Ya van a ver Pórtate No No voy a sonar Como una rata Edu Por si acaso Voy a sacar Una canción De Ador Parodiada Porque nadie Creo que hasta ahora Nadie ha sacado una canción Al menos de que sea De Estados Unidos Pero yo hablo así En español Ya tengo todo De hecho les quiero Dar un pequeño spoiler ¿Quieren escuchar La mitad nomás? No, 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 no No, no, no Esa la van a escuchar pronto No, es que es demasiado No, no les puedo Espérate Ay, no Cero Aprete mal Creo que ya Ahí está No, no, no No voy a hacer spoiler Ok No voy a hacer spoiler No spoiler Ya pronto lo van a Lo van a Van a saber Pronto la voy a lanzar Y la van a escuchar Y ahí me dicen Que tal Me quedo Esa es la primera canción Que Que hago Y me van a escuchar Cantar por primera vez Recuerden que yo no sé cantar Esta canción es pura Así de broma De Bey Así de humor No lo hago con la intención De cantar bien Ni nada de eso Ok Yo no soy cantante Ni me Ay, no Argo Estoy hablando de algo Importante, güey Y tú me dices eso Este, Argo Fue un Argo Hola, Grey Así que recuerden eso, ¿ah? Entonces, ¿por qué nadie ¿Qué? Bueno, no sé Es que vi que alguien dijo ¿Por qué nadie quiere ser tu amigo? What the fuck ¿Y si te la eliminan? No, qué va No me la van a eliminar Se me está cayendo su arma Me compras uno Dicen acá El Argo Oh, alguien ha donado A ella le gusta lo que quina A ti Lo que sea fácil Se pone Que anti No, no, no Hola Hola, ¿cómo estás? Cloak Ok, Roxy Bueno, como les decía Luego ya van a escuchar la canción En esta semana Voy a decir la fecha De cuándo voy a publicarlo Lo voy a publicar acá En mi canal de De YouTube No en este Sino en el canal de Roxy No Shore Y de Roxy Sacha Por ahí voy a publicar Porque Si lo publico en este canal Me va a caer copyright Y yo no quiero que me caiga copyright Porque este es mi canal oficial Donde subo todos los videos Y eso Entonces es mejor Yo no monetizo Con mis ogros canales Porque Esos canales Solo los uso así a veces Entonces por eso Es mejor subirlo En mis ogros canales Secundarios Ok Hola Scarlett ¿Cómo estás? Si exacto No copyright Así que estén atentos Igual cualquier cosa Lo voy a estar Publicando en comunidad En la pestaña de comunidad De Roxy K Gamer O en mis historias O en mi O en mi Instagram O en mi Twitter Por ahí Roxy Dos horas en directo Si Y eso que dije Que iba a durar menos Bueno Yo ya me despido Muchas gracias por acompañarme Los quiero un montón Que tengan un buen día mañana Espero que les haya gustado Este directo Esta pequeña colaboración Con Cherry Y cuídense mucho Besos Adiós Pero esperen Voy a saludar Obviamente Esperen Los voy a saludar No se preocupen ¿Qué dice Sedu? Allá Ok Chao nena ¿Me estás botando? Mentira A ver Les voy a mandar saludos Les voy a mandar saludos Esperen un ratito Déjenme acomodo esto Para que vean Ahí está A ver Saludos para La Calvita Yete Ahí se me lajió Para Aaron Para Marcela Para Pou Peruano Saludos para Matías Para Belli Para Marjorie Hola El Matiguasa Espero que te vaya bien En tu canal Hola Bruno Torres El Gato Juan La Cucarachita Saludos Felicidades por la placa Muchas gracias 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 Muchas gracias Saludos Melina Chino Pelao Hola Asasín Saludos para Darla Para Ashi Para Sian Para Daniele Para Haide Para David Para Johanna Para La Ferschita Para Carlita Saludos para Che Para LMMRU Para Daniel Zavala Para Pardy Min Para Miranda Velasquez Para Liliana López Saludos para Cristal Juárez Para Verde Azul Verde y Azul Para Mix Para La Ferschita Saludame Saludos para Laura Para RG Premium Para Sachita Para Katherine Para Soy Black Cocu Saludos para José Feliz Para Yulé Para Leti Para Manuel Para Alguien Para Lilian Para Milagros Saludos para Samanta Últimos Saludos Últimos Saludos Adiós Si quiero Adiós Cuídate Saludos para Abby Para Miguel Ángel Para Frida Para Alice Para Kami Wu Para Belén Para Katsu Para Sofía Cruz Saludos Buenas noches Para Moisés Para Lucía Para Abel Para Denise Luis Rodríguez Sopa de Caldo Eso es un Eso es algo que yo una vez Dejé en el video Sopa de Caldo Te estás burlando De mi No me da risa Hola Mauricio Y bueno eso es todo Gracias por acompañarme En este directo Lo siento si no puedo salvar a todos Porque ya me tengo que ir a cenar Igual Este aprecio Que se pasen por acá Aún así tengan clases Mañana O tengan cosas que hacer Los aprecio demasiado Los quiero mucho Y nos vemos Chao Adiós Cena bien Ustedes Gracias 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 Buenas noches Chao Adiós Adiós Me voy a quedar FK en el juego Va Me voy a quedar FK Soy La cucaracha Que tiene Graje de Dino Voy a estar FK En el juego Uy ¿Qué es eso? ¿Qué vas a cenar? No lo sé Tengo que ver Que voy a cenar Dicho Ahí Ahí luego Veo Adiós Gracias Por ver Gracias Moderadores Ay Esperen un ratito Ya Ay Es que ¿Dónde está esto? Para que quiero ponerles una música Ahí está Ya Ahora sí Adiós Vamos a bailar A bailar ¿Quieres que me dejan solo, solo, solo? Quise soy un ratón pero lloro Si me ves en Roblox solo, solo Vamos a jugar y eso es todo Si me dejan solo, solo, solo Quise soy un ratón pero lloro Soy travieso pero no muestro Vamos a jugar y eso es todo Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar ¡Yo knocking y eso es todo! Avéjate Gracias por ver el video.